sobre adenoma de próstata, prostatismo y cáncer de próstata. Ya, entonces... Bueno. Ahí se ve. Ahí se ve bien. Para partir nuestra hoja de ruta de qué es lo que vamos a hablar, vamos a partir hablando de hiperplasia prostática benigna, vamos a hablar de su definición, de la epidemiología, la evaluación que debemos hacer a estos pacientes en APS, las pruebas diagnósticas que debemos hacer, los criterios de derivación y vamos a hablar un poquito de qué consiste el GES. Nuestro tema principal incluía prostatismo, sin embargo lo vamos a incluir dentro de la presentación de hiperplasia prostática benigna, ya que en el fondo vamos a ver que es un término que está un poco en desuso. Y también vamos a hablar de cáncer de próstata, hablando de su presentación clínica, su tamizaje, vamos a hablar un poquito del GES, del diagnóstico y del tratamiento. Entonces, nosotros quisimos acercarnos, entonces como ustedes vieron, y gracias por la colaboración a todos, con esta encuesta pequeña que hicimos, donde queríamos ver en el fondo cuál era su aproximación, como becados de medicina familiar, frente a los pacientes con síntomas prostáticos. Entonces nuestra primera pregunta fue si preguntaban ustedes habitualmente en la práctica clínica por síntomas prostáticos, y dentro de esto en el fondo nos dimos cuenta que un 60% no pregunta por síntomas prostáticos, y hay un 40% que sí pregunta por síntomas prostáticos. Entonces queríamos partir abriendo un poquito la palabra, cosa de que los que en el fondo no preguntan por síntomas prostáticos, nos pudieron contar un poco cuáles son las limitaciones que ven ustedes dentro de la práctica clínica, para poder hacer estas preguntas. Si es que en el fondo es por falta de conocimiento, si es por falta de tiempo, si es porque los pacientes se ponen incómodos, o en el fondo si tienen alguna otra experiencia, y también preguntarle a los que sí preguntan por síntomas prostáticos, cuáles son los síntomas que preguntan principalmente, y cómo los preguntan. Entonces dejo un poquito abierta la palabra, ojalá nos puedan ayudar, para hacer esto un poco más interactivo. Tatiana, cuando diseñaron esa pregunta, ¿la pusieron en algún grupo etario en particular? No, la pregunta está tal cual sacada, como lo pusimos en la respuesta que mandamos. Bueno, yo puedo opinar si quieren, pero yo puse que sí pregunto. En general pregunto, porque al principio cuando empecé a trabajar no lo hacía, y me di cuenta que muchos pacientes como espontáneamente lo refieren. Entonces ahí me di cuenta que en verdad es muy frecuente, y como que casi que lo metí dentro de la anamnesis normal, que le hago a un hombre, en el fondo un hombre adulto, no lo hago, no le pregunto a un paciente de 30 años. Pero sí intento hacerlo, porque siento que es algo que puede afectar mucho la calidad de vida de una persona, y que el tratamiento puede ser muy simple. Entonces, sí lo intento preguntar harto, porque efectivamente la prevalencia igual es alta. Y mientras más temprano lo pesquisemos, y evitamos las complicaciones, que a fin de cuentas un paciente que termina con sonda, es como lo peor que puede pasar, en el fondo, porque ahí llega y ya llegamos tarde. Así es que eso en realidad, por lo menos a mí me hizo sentido como incorporarlo a mi práctica. Súper. Ahí ya mira si nos puedes contar, ¿qué cosas es lo que preguntas en general de síntomas prostáticos? En general pregunto si ha cambiado como el chorro, si ha tenido chorro entrecortado, si tiene goteo posmiccional, si ha tenido alguna vez como retención urinaria. Y eso en realidad, como que eso es lo más típico. Una buena aproximación. Bien. Gracias, Damila. Muchas gracias. ¿Alguien más de los que preguntan? Agregar a los síntomas quizás, la hematuria, la necesidad de esfuerzo, de hacer algún esfuerzo, digamos, pues la micción o quedar con la sensación de una vejiga incompletamente vaciada, disuria también, aprovechando síntomas urineros. Yo adicional a lo que han dicho, que igual respondí que sí preguntaba habitualmente, igual que Yamila, en general en pacientes mayores de 45, 50 años, ¿qué es lo que lo pregunta habitualmente? La disminución del calibre del chorro miccional. Lo primero en general, siempre parto como que si ha notado alguna diferencia, si hay una pregunta más general, y de repente que me respondan, ahí voy haciendo preguntas más dirigidas. Ya. Ya. La latencia también, yo la agrego en la anamnesia, porque puede ir o no asociada a esfuerzo, a esfuerzo miccional. También la nicturia, es una pregunta típica que hago. Algunos de los del 60% que no preguntan habitualmente por síntomas prostáticos, ¿cuáles son las limitaciones, para todos realmente la pregunta, ¿cuáles son las mayores limitaciones que ven en la práctica clínica, con preguntar síntomas prostáticos en el fondo? Algunos no se dan cuenta que tienen síntomas prostáticos, hasta cuando les dicen no. Puedes hablar un poquito más fuerte, que no te escucho. Hola. ¿Ahí se ha hablado mejor? Sí, ahí sí. Mejor. El micrófono está un poquito mal. Algunos, ni siquiera se dan cuenta, algunos pacientes que tienen síntomas prostáticos, salvo que uno les diga, no, por ejemplo, la latencia, si queda goteando, si el chorro sale más débil, o más cercano que lejano previamente. Y también a algunos les da vergüenza de decirlo, generalmente a los más jóvenes. Esas serían como las principales limitaciones que yo he visto en la práctica de atención primaria. Sí, pero ahí hiciste un comentario de las limitaciones de las personas, pero yo lo que entiendo es que Tatiana está preguntando las limitaciones de ustedes para preguntar. Claro. O sea, una cosa son las limitaciones, ¿por qué una persona no lo cuenta? Y otra cosa es ¿por qué el médico no lo indaga? No sé, entiendo, Tatiana, que tu pregunta es ¿por qué no lo indagan? Sí, había preguntado por eso, pero en el fondo... Yo tengo una explicación muy organizacional y que es probablemente la consulta está tan pauteada que lo que no se incluye no se pregunta. Y eso es como un error garrafal del ejercicio de la medicina familiar, porque ahí no aplica ni la longitudinalidad ni la atención central de la persona, sino que aplica el protocolo y esa es mi principal divergencia con el trabajo que se realiza en los centros de atención primaria, en la cual está pauteada para otros fines, no para los fines de las personas. Esa es mi explicación y no quiero justificarlo, pero lo que he visto a lo largo de los años es que es tan potente ese direccionamiento que quedan cosas afuera. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a partir hablando de lo que es la hiperplasia prostática benigna. Estrictamente sabemos que es un concepto histopatológico que describe un crecimiento de la próstata. También cuando se habla de adenoma prostático se refiere a un tumor de la glándula benigno, sin embargo, se entiende habitualmente como la misma patología. Esto se considera un síndrome clínico que se va a caracterizar por un crecimiento benigno de la próstata que genera una obstrucción de salida a la salida de la orina y que se manifiesta clínicamente con una serie de síntomas que conocemos como los síntomas del tracto urinario inferior que vamos a mencionar como STUI durante toda la presentación porque lo vamos a decir muchas veces y en general también está siempre abreviado como STUI. Entonces, sabemos que es una patología de elevada prevalencia y afecta sobre todo a hombres mayores de 50 años en el fondo, tal cual como decían, las preguntas habitualmente van enfocadas a hombres mayores de 50 años y lo importante es que genera grandes alteraciones en la calidad de vida. Debido al envejecimiento progresivo que tenemos de la población, también tenemos que esperar una mayor prevalencia en el fondo en los años futuros. ¿Cuáles son los síntomas del tracto urinario inferior? Entonces tenemos los STUI que los vamos a separar de llenado, de vaciado o los postmixionales, ¿ya? Los STUI de llenado van a ser la urgencia miccional, la neituria, el aumento de la frecuencia y la incontinencia urinaria, ¿ya? Los STUI de vaciado van a ser el chorro débil, la micción en regadera, el retardo miccional, el esfuerzo miccional, el chorro intermitente y el boteo terminal, ¿ya? Y los STUI postmixionales van a ser la sensación de vaciado incompleto, también como ahí hablaban nuestros compañeros que preguntaban, y el boteo postmixional. Entonces, ahora vamos a incluir lo que era prostatismo, que estaba dentro del título de nuestra presentación, que tradicionalmente se denominó prostatismo a los STUI, ¿ya? Sin embargo, este concepto ha quedado atrás ya que en el fondo sabemos que no van a ser solo de causa prostática, ¿ya? Y dentro de las causas, entonces tenemos las causas de STUI en hombres, teniendo en cuenta que también hay STUI en mujeres, ¿ya? Entonces, las causas de STUI en hombres van a ser primero la hiperplasia benigna de la próstata, también tenemos otras alternativas como la vejiga hiperactiva, las infecciones del tracto urinario, las prostatitis, un detrusor hipoactivo, un tumor de vejiga, una litiasis uretral o una estenosis uretral, una disfunción neurógena vesical o un cuerpo extraño. ¿Ya? La prevalencia de estos STUI sabemos que es similar en hombres que en mujeres, sin embargo, las causas van a ser diferentes, ¿ya? La mayoría de los hombres de edad avanzada tienen al menos un STUI, ¿ya? La nicturia va a ser el STUI más frecuente y de los hombres que sabemos que consultaron por estos STUI, el 66% va a ser de causa por una hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? Hasta el 30% de los hombres mayores de 65 años presentan síntomas de llenado. Entonces, ya tenemos un paciente que, por ejemplo, consulta por STUI cuáles van a ser nuestras pruebas en el fondo, diagnósticas, para evaluar si es que realmente este paciente tiene una hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? Según distintas asociaciones, la asociación canadiense, la americana, la europea, de urología, van a, las clasifican en cuáles de estas pruebas van a ser obligatorias a tomar en todo paciente, ¿ya? Cuáles van a ser recomendadas, cuáles van a ser opcionales, y cuáles son no recomendadas para el diagnóstico de hiperplasia. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viéndolas una por una y después vamos a pasar a las recomendadas, las vamos a volver a recordar cuáles son las recomendadas. De la historia clínica, importante entonces evaluar el motivo de consulta. ¿Es un paciente que está consultando por un STUI o es un paciente que yo pesquiso, en el fondo, dentro de una consulta de morbilidad por un STUI? Y, en este sentido, evaluar si es que el STUI es de llenado, es de vaciado, es postmixional, o tiene una combinación de STUI. ¿Ya? De los antecedentes médicos y curiúrgicos, tenemos que saber, por ejemplo, si el paciente tiene una diabetes, por ejemplo, un paciente con diabetes descompensada, que esté con poliuria, polidipsia, en el fondo, pudiera ser esa la causa. ¿Ya? Evaluar la insuficiencia cardíaca, también por la nocturia, las enfermedades neurológicas como Parkinson, esclerosis múltiple, lesiones nebulares, entre otras, que en el fondo pueden asociarse con vejigas hiperactivas. ¿Ya? De los fármacos, ver qué fármacos de los que está tomando el paciente favorecen los STUI, como por ejemplo los diuréticos, los antimuscarínicos, los calcioantagonistas, los antihistamínicos, antidepresivos, sedantes, hay muchos fármacos asociados, ¿Ya? La benzodiazepina y los opiáceos también y más aún en los pacientes que toman estos medicamentos en la noche y que tienen en el fondo incontinencia o mixturia, entonces, tenemos que evaluar también cómo se relacionan esos fármacos con esos síntomas. ¿Ya? Del estilo de vida es importante evaluar el consumo de líquidos y ver qué líquidos consume el paciente en el fondo, si consume alcohol, cafeína, teína, Coca-Cola, por ejemplo, y también evaluar si es que fuma, que son todos estos irritantes de la vejiga y que van a ser en el fondo una mayor frecuencia inmuncional. ¿Ya? Y también evaluar la difusión vesical y el área sexual, vamos a ver la incontinencia urinaria y evaluar si es que el paciente presenta difusión eréctil o antecedentes de infección de transmisión sexual que también pudieran estar en el fondo obstruyendo, por ejemplo, una uretra con un condiloma o con alguna otra enfermedad que haya dejado alguna secuencia. ¿Ya? Entonces, una vez ya realizada la historia clínica, tenemos algunos motivos de derivación que van a ser inmediatamente, pero no urgente, tras haber hecho una anamnesis. ¿Ya? Entonces, siempre que tengamos un paciente con una edad menor a 50 años que consulta por estudio, es relevante derivarlo al urólogo. ¿Ya? Porque en el fondo los inicios tempranos son para derivar. ¿Ya? Los antecedentes de cirugía pélvica o que haya tenido una infección de transmisión sexual que haya afectado a la uretra, como les decía. Si tiene antecedentes de traumatismos uretrales o diabetes mal controladas con neuropatía y afectación vesical. O si que el paciente presenta algunas enfermedades neurolejivas como pueden ser el Parkinson, esclerosis múltiple, los accidentes cerebrovasculares o las lesiones medulares. ¿Ya? Entonces... ¿Tatiana, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Sí, es que en la gente joven en la gente joven que tiene estos problemas nunca olvidar la secuela de la gonocosia y que puede generar una obstrucción uretral que queda para siempre, fíjate. La tenos uretral, claro. Sí. Entonces, por eso que ahí yo no estoy tan seguro si es como un motivo de derivación o un motivo de estudio y ya no me acuerdo, ustedes no sé si han visto lúes, pero no tengo la certeza si también dentro de la lúes secundaria también había un daño de la vía urinaria baja. Oye, yo ahí de eso no me acuerdo, pero en el fondo estos eran los criterios que aparecían como porque en el fondo también sabemos que en un paciente que sospechamos una estenosis uretral en la atención primaria en un paciente joven que sospechamos una estenosis uretral igual lo indicado es derivarlo en el fondo a urología para ver si es que se hacen otros exámenes como una uroflujometría u otros exámenes que no tenemos en la atención primaria lamentable. Sí, sí. Pero veámoslo eso. Bien. Del examen físico entonces tenemos que partir con un examen físico abdómino, pélvico y genital evaluar que el paciente no tenga un globo vesical evaluar nuestras pélvicas patología testicular o de lipidismo hacer una evaluación del meaturetral ver estenosis ver hipospadia en el fondo como les decía yo ver si es que hay por ejemplo condilomas del meato ya evaluar si es que hay supuración del glande fimosis o lesiones que pueden ser concordantes con algún cáncer de pene ya y luego vamos a hacer el tacto rectal y en qué nos vamos a fijar el tacto rectal entonces en la mucosa rectal en las masas rectales o banales si es que hay fisuras o hemorroides ya vamos a ver el tono del esfínter el tamaño y la consistencia de la próstata la sensibilidad de esta y los límites y movilidad de la próstata ya entonces vamos a evaluar bordes y movilidad si es que tuviéramos sospecha de que este paciente que consulta por estos síntomas del tacto urinario tuviera tenemos la sospecha de una vejiga neurogénica se puede realizar el reflejo vulvocavernoso que en el fondo durante el tacto rectal se le dice al paciente que se pillique el glande y eso va a producir reflejo una contracción del esfínter anal ya entonces importante tener en cuenta y tener claro que la próstata normal va a tener un tamaño entre 15 y 20 cc ya y que el tacto rectal va a sobreestimar el tamaño de las próstatas pequeñas y subestima el valor de las próstatas grandes aunque en general si tienen la capacidad para discriminar entre próstatas que sean mayores de 50 cc o menores de 50 cc bien entonces dentro de la misma encuesta que nosotros le hicimos quisimos preguntar un poquito cada cuánto tiempo hacen el tacto rectal entonces viendo que muchos de los médicos de los médicos en general de atención primaria tendemos como a postergarlo o evitarlo o muchas veces en el fondo cuando está en relación con síntomas prostáticos la percepción de bajas sensibilidades hace que muchas veces el paciente se deriva sin un tacto prostático ya entonces del tacto rectal estos fueron los resultados que apareció y vemos que en el fondo las frecuencias a un 50% de los médicos o sea de nosotros de los becados de admitir familiar realiza dos o menos tactos rectales al año entonces de todas formas es difícil adquirir sensibilidad al examen con tan pocos en el fondo exámenes realizados ya no hay ningún becado que lo realice semanalmente ya y los que tienen mayor práctica del tacto rectal lo hacen mensualmente que es un 20% ya entonces me gustaría también de nuevo abrir la palabra y ver qué cosas creen ustedes que por qué creen ustedes que tenemos estos números en el fondo dos o menos tactos rectales en un año para el 50% de nosotros es poco entonces qué cosas creen que estarían influyendo qué cosas creen que podríamos mejorar o creen que realmente no tienen una gran utilidad ¿cómo lo piensas? ¿Tati? ¿Puedo hablar? Ah ¿sí? Disculpa por lo menos mi acotación es que me pasa que el último tiempo casualmente he visto muchas mujeres muy poco hombres en edad de tener como los criterios para hacer un tacto rectal entonces como que siento que ahí baja harto la frecuencia he visto harto adolescente y mujeres entonces ahí también ha bajado como la posibilidad y sobre todo en el último año con siete meses de pandemia en el fondo donde se está como acotando un poco la consulta a lo a lo estrictamente necesario por decirlo así yo sé que es necesario hacerlo pero pero igual yo siento que eso ha influido en algún sentido también he hecho muchas visitas y en las visitas domiciliarias quizás no están tan bien las condiciones como para hacerlo entonces por el tema de la privacidad no sé si es que se ocupa o no se ocupa vaselina como esas cosas esa acotación sería super y es super importante porque realmente los hombres mayores de 50 años o peres de 50 años son los que también menos consultan o sea los vemos menos veces en el CEPA claro bien Vero ¿Tú tienes una palabra? Vero, sí Hola bueno lo que a mí generalmente me pasa es que el paciente se pone muy muy incómodo lo hago de todas formas pero lo hago solamente cuando tiene síntomas claros de síntomas prostáticos no cuando le pregunto dirigidamente o sea si le pregunto dirigidamente y no tiene ninguno no lo hago y si el paciente ya viene por ese motivo de consulta generalmente lo hago para poder hacer la derivación pero sí siento que el paciente se pone muy incómodo y segundo a mí también me cuesta discriminar si hay una próstata grande chica y lo otro es que también escuché una vez un urologo que decía si en verdad no sabes discriminar no te sirve nada hacer un tacto rectal en el fondo por último pido una ecografía y siento que mucha gente se ha apoyado en la ecografía y con eso deriva eso gracias gracias a mí me pasaba cuando me pasaba algo parecido a la Nat y creo que desde que entré a la beca veo muy pocos hombres en general y dentro de ellos es muy poco probable que vea a alguien que uno le pueda preguntar los síntomas prostáticos como gente sobre 45 por ejemplo no veo pero me pasaba antes en mi antiguo trabajo que si veía mucha gente y si hacía harto tacto rectal y con el tiempo pude ir discriminando pero me pasaba que en general no lograba cuando había una hiperplasia prostática como tal no lograba cubrir todos los bordes y eso igual encontraba que era falta de técnica o no tenía yo la capacidad de hacerlo pero en realidad igual me faltaba una parte que examinar y sentía que el examen estaba incompleto y no me quedaba tranquila con mi examen eso me me pasaba muchas gracias gracias entonces también quisimos ver en torno a esto también en el fondo la poca frecuencia de tacto rectal tacto prostático que hacemos cuál es la sensibilidad que consideramos nosotros que tenemos bueno acá entonces ¿eres capaz de reconocer que estás palpando una próstata? el 85% sí es capaz sin embargo hay un 14,3% que no es capaz de reconocer que está palpando próstata entonces finalmente la sensibilidad de ese 14% es cero ¿ya? y vamos a ver con respecto a la sensibilidad de este otro 85% ¿crees tener la sensibilidad para evaluar el aumento de volumen de la próstata? ¿ya? un 11,4% respondió que sí cree tener la sensibilidad para ver un aumento de volumen ¿ya? y todo el resto entre que no y que tal vez ¿ya? que en el fondo también es importante siendo que lo que los volúmenes de próstata que hablaban antes que hablábamos del tacto rectal era que en general la capacidad de extinguir próstata sobre 50cc ya era posible sin embargo solamente hay un 11,4% que se siente en el fondo realmente capacitado para extinguir próstata graves ¿ya? con respecto a la consistencia ahí hay un poquito mejor de sensibilidad ¿ya? un 37,1% se siente capacitado para detectar un aumento de la consistencia de la próstata ¿ya? siendo que un 66% no se siente capacitado ¿ya? y en torno a los bordes también volvemos a índice más bajo solo un 14,3% tiene la sensibilidad para evaluar los bordes de la próstata ¿ya? entonces nosotros nos preguntamos bueno nosotros somos médicos de familia tenemos baja sensibilidad o una percepción de baja sensibilidad para el tacto rectal entonces ¿realmente debemos hacerlo o no debemos hacerlo? ¿ya? entonces acá buscamos un estudio un meta-análisis ¿ya? que habla finalmente de la exploración de la próstata para screening de cáncer en atención primaria ¿ya? se vio que la sensibilidad de los médicos de atención primaria global al examen era de 0,51 y que la especificidad era de 0,59 que sigue siendo bajo ¿ya? y este estudio concluye que finalmente no se recomienda el tacto rectal como screening de cáncer de próstata en atención primaria por los riesgos de pruebas diagnósticas innecesarias sobre diagnóstico y sobre tratamiento sin embargo es importante tener en cuenta que este estudio habla de screening de cáncer de próstata ¿ya? y nos está hablando precisamente del paciente que sí consulta por síntomas prostáticos en el fondo por estudio donde vimos que la asociación americana la canadiense y la europea recomiendan hacer el tacto rectal en atención primaria ¿ya? entonces de todas maneras tenemos que seguir haciendo tactos rectales en los pacientes que lleguen por síntomas urinarios ¿ya? sin embargo no es necesario hacer el tacto rectal como screening de cáncer de próstata en todos los pacientes ¿ya? ¿cuáles son las recomendaciones del MISAL de la IEGES? ¿ya? la IEGES nos quita en el fondo esto que da la asociación europea americana y canadiense ya que en el fondo dice que cuando nosotros tenemos un paciente que consulta por este estudio ¿ya? si es que nosotros tenemos una sospecha de que hay otra patología vamos a hacer el estudio que corresponda sin embargo si es que tenemos sospecha de que hay un crecimiento prostático benigno vamos a evaluar si es que es urgencia por ejemplo el paciente está con una retención aguda de orina o con una mamatoria muy importante que pensamos que le puede estar haciendo una anemia derivamos a urgencia para resolución y si no es urgente lo refiere en el fondo a la IEGES que debemos derivar frente a un paciente con estudio directamente a urólogo ¿ya? y después de la derivación de un urólogo pone en el fondo esto que es el IPSS que lo vamos a ver más adelante que es un cuestionario en el fondo de síntomas ¿ya? de gravedad de los síntomas la historia la orina completa y el tacto rectal en el fondo el uronálisis y la creatinina ¿ya? y el antígeno-prosoídico también lo pone en el fondo ya de resuerte del urólogo ¿ya? entonces ahí quedamos en el fondo con esta balanza ¿qué es lo que nos dice la guía europea? la guía en el fondo nuestra referencia no está que a ver ay ¿por qué? no me deja pasar ahí un segundo ya nuestra referencia que es en el fondo de los criterios de derivación de hiperplasia prostática benigna para atención primaria ¿qué habla de estas guías? nos da en el fondo mayor prioridad como médicos de familia a poder hacer estos exámenes y estos estudios ¿ya? entonces pasando el tacto rectal ya sabemos que otra Tatiana un comentario en eso es que estas guías están pensadas que los profesionales médicos que están en los centros de atención primaria no son médicos familiares entonces asumen que no tienen las competencias como para hacer una evaluación un poco más completa cosa de tener una mejor aproximación a los problemas que es lo que es la eterna dicotomía que vamos a encontrar en muchas de las guías que no es tan pensada en un especialista como nosotros eso exactamente sí bien el urinal también se marca como una prueba obligatoria a realizar en los pacientes que consultan por estudio y el objetivo es evaluar los diagnósticos diferenciales entonces vamos a ver por ejemplo si es que hay nitritos vamos a pensar en infección urinaria si es que hubiera una glucosuria vamos a pensar en una diabetes que pudiera estar descompensada si es que tenemos leucocituria vamos a pensar también en infección urinaria y ahí vamos a realizar un urocultivo que si sale negativo nos va a indicar una TDC geniturinaria o una sospecha de TDC geniturinaria si es que hay hematuria vamos a evaluar si es que hay enfermedad neoplástica o litiasis vesical y eso nos va a llevar a descartar un carcinoma vesical en el fondo a hacer otros estudios si es que tenemos proteinuria podemos pensar en diabetes en nefritis o en cáncer entonces estábamos en este cuadrito que les presenté antes la historia clínica la vimos el examen físico el tacto rectal y el neuroanálisis y ahora vamos a hablar de las pruebas que son recomendadas entonces el IPCS que les cuento que es un cuestionario el antígeno prostático la expansión renal el residuo postmixional y el estudio con ecoabdominal son pruebas recomendadas ya entonces primero de la evaluación de la intensidad y la expectación de la calidad de vida ya en este sentido se recomienda la utilización del cuestionario del IPCS que es del International Prostate Symptoms Score ya está validado y traducido al castellano ya debe ser completado por el paciente y sabe que no es un test diagnóstico sino en el fondo es un test valorativo de los síntomas y la calidad de vida ya los objetivos van a ser como dijimos cuantificar y objetivar y objetivar los síntomas objetivos del paciente puntuar la expectación de la calidad de vida monitorizar la progresión de la enfermedad ya que este es un cuestionario que vamos a realizar en cada control ya o si es que no es en cada control por lo menos una vez al año para ir evaluando en el fondo el empeoramiento o mejoramiento de los síntomas ya y también va a ser usado para evaluar la respuesta al tratamiento entonces acá tenemos el cuestionario el IPCS ya las preguntas bueno de la 1 a la 7 pregunta todos durante más o menos los últimos 30 días ya entonces pregunta ¿cuántas veces has tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al orinar? ¿cuántas veces has tenido que volver a orinar en las dos horas siguientes después de haber orinado? ya ¿cuántas veces has notado que al orinar paraba y comenzaba de nuevo varias veces? durante más o menos los últimos 30 días en el fondo ¿cuántas veces has tenido dificultad para aguantarte las ganas de orinar? ¿cuántas veces has observado que el chorro de orina es poco fuerte? ¿y cuántas veces has tenido que apretar o hacer fuerza para comenzar a orinar? ya también se pregunta ¿cuántas veces suele tener que levantarse para orinar en la noche desde que se va a la cama por la noche hasta que se levanta por la mañana? ya entonces estos son los síntomas valorativos de los estos son las preguntas valorativas de los síntomas y la pregunta valorativa de la calidad de vida dice en el fondo ¿cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de la vida con los síntomas prostáticos tal y como lo siente ahora? entonces ahí las respuestas van desde encantado hasta muy insatisfecho ya y sabemos que en el fondo una vez ya realizada nuestra encuesta tenemos que puntajes entre 0 y 7 puntos van a ser síntomas leves entre 8 y 19 puntos van a ser síntomas moderados y entre 20 y 35 puntos van a ser síntomas graves del antígeno prostático específico sabemos que debe realizarse en la valoración inicial de todos los pacientes que consultan por estudio porque es un marcador de riesgo de progresión y de complicaciones de la hiperplasia prostática venida ya es un marcador específico de tejido prostático no es un marcador de cáncer ya existe relación significativa entre el antígeno prostático y el volumen prostático y aún una relación más fuerte entre antígeno prostático y crecimiento prostático el antígeno prostático específico entonces ya una vez que lo pedimos en el paciente que consultó por estos síntomas a partir de los 60 años vamos a considerar valores normales un antígeno menor a 4 ya entre los 40 y 50 años debe ser menor a 2,5 sin embargo recordar que si un hombre consulta antes de los 50 de todas maneras la indicación es deriva de la urología ya entre los 50 y los 59 años debe ser menor a 3,5 ya sabemos que hasta el 25% de los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata tenían antígeno menor a 4 entonces en el fondo esto nos habla nos reitera nuevamente que el antígeno prostático es un marcador de crecimiento y de volumen prostático más que de cáncer ya pese a que este antígeno es un marcador de crecimiento y no de cáncer se ha visto que hasta un tercio de los pacientes que tienen valores de AP entre 4 y 10 van a tener resultados positivos para la biopsia para cáncer de próstata ya que en el fondo es un número importante en estos casos va a ser recomendable guiarse por otros marcadores como van a ser el AP libre partido del AP total y la velocidad de ascenso anual ya si es mayor a 1 nanogravo por ml año se va a recomendar derivar entonces acá tenemos en el fondo la determinación del antígeno prostático ya si es que está si es que está entre 4 y 10 ya vamos a quedar en el fondo con las dudas y vamos a pedir un antígeno prostático libre partido de un antígeno prostático total ya si es menor del 20% derivamos para biopsia porque tenemos en el fondo también un tercio de estos pacientes que pudieran estar haciendo un cáncer de próstata y si es mayor del 20% es sugestiva hiperplasia prostática benigna por lo tanto no sugieren hacer más exámenes ya siempre que el valor sea mayor a 10 del AP vamos a derivar inmediatamente para biopsia y aporecografía bien de la función renal ya sabemos que puede estar alterada hasta en el 11% de los pacientes con hiperplasia prostática benigna ya en hombres que consultaron por estudio de vaciado y que además tienen diabetes o hipertensión estas fueron las causas más probables de la elevación de la creatinina más que la misma hiperplasia ya y que en creatinina sobre 1,5 las indicaciones derivaron la urología porque la indicación de tratamiento es quirúrgica entonces la ecografía abdominal o vesicoprostática ya existe la existencia del residuo postmixional se asocia con mayor riesgo de deterioro de los síntomas por esto se recomienda su medición en los pacientes con síntomas moderados a severos ya y sabemos que de los valores bajo 50 ml de residuo postmixional no se consideran patológicos y sobre esto se consideran potencialmente patológicos sin embargo valores sobre 550 ml se consideran de alto riesgo para obstrucción urinaria aguda o retención aguda de orina ya sirve también para determinar con mayor exactitud el volumen prostático que el tacto rectal ya entonces las indicaciones para realizar una ecografía abdominal en estos pacientes son tener una sospecha de residuo postmixional patológico mayor a 50 una sospecha de uropatía obstructiva o una sospecha de patología neuropática tener síntomas graves tener macroamaturia o microamaturia estar en presencia de un globo vesical o antecedentes de urolitiasis bien otras pruebas diagnósticas estas ya están fuera de las que son recomendadas estas son pruebas diagnósticas opcionales ya dentro de estas otras pruebas diagnósticas podemos realizar una flujometría o uroflujometría que es una prueba urodinámica es no invasiva ya y evalúa el funcionamiento del tracto urinario inferior mediante la cuantificación de un flujo máximo ya que vamos a llamar Qmax el valor normal del Qmax es mayor a 15 ml por segundo y sabemos que valores bajo 10 es indicativo de obstrucción y también es de mayor riesgo para hacer una obstrucción urinaria aguda ya el diario miccional es una monetarización por 3 a 7 días donde le pedimos al paciente que vaya anotando la ingesta de líquidos el tipo de líquido que tomó el número de micciones que tuvo cuantificar la orina y evaluar la sensación de urgencia de las pérdidas de orina ya para hacernos una idea en el fondo más acabada de los síntomas del paciente ya y la valoración de la función eréctil ya sabemos que hay una fuerte asociación entre los estudios y la disfunción eréctil ya hay una relación que está que es directa entre la disfunción eréctil y la gravedad además de los estudios y se puede evaluar mediante un cuestionario que es el cuestionario Shin que vamos a ver a continuación ya entonces este cuestionario pregunta en los últimos seis meses ¿cómo calificaría su confianza en poder seguir y mantener una erección? ya cuando tuvo erecciones con la estimulación sexual ¿con qué frecuencia sus erecciones fueron suficientemente rígidas para la penetración? durante el acto sexual ¿con qué frecuencia fue capaz de mantener la erección después de haber penetrado a su pareja? durante el acto sexual ¿qué grado de dificultad tuvo para mantener la erección hasta el final del acto sexual? cuando intentó el acto sexual ¿con qué frecuencia fue satisfactorio para usted? entonces evaluando este cuestionario que es un cuestionario abreviado de lo que es el índice internacional de funciones eréctiles ya podemos también asociarlo con la gravedad de los estudios después de haber hecho todo el estudio ya con las pruebas que hablábamos las obligatorias las recomendadas y las opcionales tenemos que ver los criterios de derivación de neurología ya si es que tengo una sospecha de cáncer de próstata por un tacto rectal patológico o un AP mayor a 10 derivo y si es que tengo también un AP entre 4 y 10 y un cociente libre de AP o sea un cociente de AP libre partido AP total menor a 20% también es indicación de hacer una biopsia por lo tanto que tengo que derivar ya la afectación grave de la calidad de vida la urolipiastis los divertículos vesicales que pueden aparecer en la ECO la hematuria persistente los signos de retención crónica de orina la retención aguda de orina los residuos mayores los residuos conviccionales mayor a 150 ml que como dijimos tenían alto riesgo de obstrucción aguda y la función renal alterada con sospecha de neuropatía obstructiva las creatininas sobre 1,5 también la vamos a derivar porque como dije anteriormente el tratamiento debe ser quirúrgico urolipiastis divertículos de la turia signos de retención crónica retención perfecto bien entonces tenemos el algoritmo diagnóstico finalmente como para ir haciendo un recuento ya entonces tenemos un hombre con síntomas de tracto urinario inferior hacemos el estudio de diagnóstica inicial con anamnesis general y urológica con exploración física adomino pélvico y tracto rectal hacemos el análisis de harina el cuestionario IPCS de calidad de vida el antígeno prostático la función renal el residuo conviccional con la ecografía abdominal ya si tenemos IPCS moderado o grave o antecedentes de hidrolitiasis micro hematuria macro hematuria sospecha de proceso obstructivo disfunción neurógena resúdo conviccional patológico o globo vesical ya entonces luego de esto ¿tenemos sospechos de otras causas de estudios distintas de la hiperplasia prostática benigna? tenemos sospechos entonces tenemos que evaluar por ejemplo vejiga hiperactiva polibre nocturnia infecciones de tracto urinario prostatitis evaluar las fuerzas del detrusor si tenemos un detrusor hipoactivo un tumor vesical una litiasis funetral una estenosis uretral una disfunción neurógena vesical o un cuerpo extraño de la uretra vesical o sospechos de secuelas uretrales por ITS por cirugía por irradación por traumatismo o fracturas pélvicas ¿ya? y si es que no tenemos sospechos que sea diferente a una hiperplasia prostática vamos a hacer en el fondo vamos a ver sospecho de cáncer de próstata o complicaciones de la hiperplasia prostática ¿ya? si es que no sospecho de cáncer de próstata en el fondo tengo un AP bajo tengo una prostata de tracto rectal en el fondo que no sepa alfa patológica tenemos el diagnóstico de estudio por hiperplasia prostática benigna no complicado y el manejo terapéutico sería entonces en la atención primaria ¿ya? si sí tengo sospechas de cáncer de próstata como les decía yo un tracto rectal patológico un antígeno sobre 10 o sobre 4 con un TCA libre bajo 20% o una sospecha de hiperplasia complicada que tenga gran afectación de calidad de vida porque tenga además urolitiasis o además divertículos vesicales o que se acompañe de maturía persistente que haya tenido algún episodio de retención aguda de orina o signos de retención crónica de orina o un residuo postmixional sobre 150 o una cruteniana sobre 1,5 vamos a remitir entonces directamente a urología ¿Nathalie tiene una pregunta? ya ¿Nathalie? lo que pasa es que me quedaba la duda porque la canasta en atención primaria solamente el antígeno prostético específico entonces como para calcular esa relación libre versus total eso habría que pedirlo de forma particular específica específica hay que pedirlo específicamente perfecto de hecho también en el fondo pasa que este algoritmo como les decía yo está basado en guías europeos en la revista de medicina general y familia ya y que también en el fondo el manejo terapéutico en APS tampoco tenemos fármacos en APS pero sin embargo es importante que estemos en conocimiento porque también es probable que en un tiempo más hayan avances y que tengamos estos fármacos ya en APS o que en el fondo también son fármacos que podemos entregar con alguna seguridad y que el paciente compre ya que hay algunos que no son de alto costo ¿Una consulta? ¿Sí? Cuando uno pide el antígeno prostático específico ¿se refiere al total? ¿O no? Sí Sí Te dan el total O sea habría que pedir solo el libre para hacer el cálculo Sí Hay que pedir los diferenciados Claro El total y el libre para poder hacer el cálculo La relación Pasar a la relación Pasar a la relación Exactamente Bien ¿Puedo decir algo? Sí Es solo a la raíz del comentario de que en APS tenemos disponible el antígeno prostático Hay algunos que tampoco lo tienen disponible dentro de sus exámenes Ahora por ejemplo en el Cristo Vive no tenemos y en mi SESFAM anterior donde trabajaba en Maipú tampoco había sin embargo existía un programa el nombre Programa de Próstata donde había un médico que se quedaba a extensión horaria para hacer el cuestionario de calidad de vida y solicitar el antígeno prostático pero solo ese médico podía solicitarlo dentro de ese programa y solo él podía derivar para el urólogo que existía como una una red más cercana de comunicación entre ellos y tenían consultorías directas con el urólogo y comunicación directa con el urólogo que si bien era un programa específico para un médico igual al menos iba en beneficio de los usuarios sobre todo porque era en extensión horaria que era cuando los hombres que trabajan tenían más posibilidades de ir y fue súper exitoso en su momento eso Buena iniciativa esa Pero es una buena iniciativa para solucionar un problema puntual pero es pésimo para la medicina familiar Exactamente Pésimo porque cómo hace posible que un CESFAM no pueda ayudarte a definir un problema de la gente yo no sé cuántos de los que de los que están en este momento tienen el mismo problema que ha dicho Millaray que también es una limitación porque en el fondo tú tú dices oye en realidad para qué voy a hacer esto si no no voy a tener ningún apoyo de la organización y del sistema de salud para enfrentar esta situación ni siquiera desde el punto de vista diagnóstico claro exacto o sea es que es lamentable que estamos en el año 2020 y tengamos este problema lo voy a llevar hasta la TSH y la T4 libre que es increíble por las prevalencias que tienen entonces y por la prevalencia de lo que estamos analizando hoy día es incomprensible no yo solo quería decir que a pesar de que era un buen programa igual generaba una doble consulta en el paciente porque como no teníamos la capacidad de poder pedir este examen había que volver a darle una hora médica y el paciente tenía que o volver a pedir permiso en el trabajo o quizás se le daba la facilidad de ir post trabajo gracias por compartir la experiencia Juan Pablo pone que es difícil encontrar un CEFAN que incorpore el antígeno prostático claro entonces de qué desarrollo de la medicina familiar estamos hablando bueno ese da para da para para reflexionar más todavía ok en Providencia está el antígeno prostático pero está bien protocolizado cuáles son los usuarios que podrían a quienes se les podría solicitar generalmente mayores de 50 con síntomas no como para toda la población tampoco Pedro y Reserda hay por lo menos mi CEFAN ok bien super bien entonces con respecto al tratamiento que podemos ofrecer en atención primaria ya lo primero es educar y informar al paciente ya sobre la historia natural de su enfermedad y de los estudios de los síntomas futuros también que son esperados ya y más que nada también tranquilizar sobre la ausencia y la relación de hiperplasia prostática benigna con cáncer de próstata detectable que muchas veces es lo que les produce mayor preocupación ya evaluar el manejo de los líquidos una ingesta adecuada de agua debe ser entre un litro y medio a dos litros al día ya evitar siempre la ingesta excesiva de agua ya y también hablar en el fondo de modalidades para restringir los líquidos dos horas antes de acostarse en la noche de que ellos en el fondo vayan tomando conciencia también la importancia de restringir líquidos antes por ejemplo de salir cuando van al centro o tienen problemas para conseguir baño también es importante que el paciente se vaya acomodando a estos síntomas ya de los cambios dietéticos sabemos que restringir el consumo de alcohol de cafeína también restringir las comidas picantes o ricas en grasa y evitar que el paciente tenga estreñimiento porque esto va a aumentar los síntomas del estilo de vida es importante que reduzca el peso si es que tiene sobrepeso u obesidad y que realice ejercicio físico de forma regular ya también es importante corregir y controlar en los pacientes que tienen trastornos de movilidad y trastornos funcionales ya de la medicación tenemos que hacer una evaluación de qué es lo que le estamos dando a este paciente ya quizás podemos sustituir algunos medicamentos como algunos diuréticos antihistamínicos calcentagonistas valores antidepresivos y optimizar el tiempo de administración en el fondo si es que el paciente por ejemplo tiene que salir un día que se tome el diurético a la vuelta en el fondo como que él también puede ir haciendo estos pequeños cambios para adaptarse a la condición actual con la que se encuentra ya y de los hábitos miccionales y del entrenamiento vesical se habla que en el fondo regular el tiempo entre emisiones diurnas de 3 horas también podría hacer que ellos vayan aguantando en el fondo la urgencia vayan mejorando la capacidad de la vejiga ya también asesorar la técnica de doble vaciado quiere decir en el fondo cuando el paciente vaya al baño uno le dice después de que termine de orinar espere un minuto o 30 segundos cosa que el detrusor en el fondo vuelva a recuperar fuerza y que vuelva a ser un segundo intento para orinar ya y la extracción del residuo uretral en el fondo apretando la uretra para que no vaya a quedar orina en la uretra y que después es lo que a estos pacientes les molesta muchas veces que mojan el calzoncillo y se puede evitar de una manera fácil entonces del tratamiento farmacológico ¿cuáles son las alternativas que tenemos para ofrecer? están los fitoterapéuticos los bloqueadores de los receptores alfa adrenérgicos que los vamos a llamar AB o alfabloqueadores inhibidores de la 5-alfa reductosa o 5-ARI ya inhibidores de la 5-fosfodiesterasa o sea de la fosfodiesterasa que vamos a llamar IPD5 los antimuscarínicos y también tenemos terapias combinadas de alfabloqueadores con inhibidores de la 5-alfa reductosa y de alfabloqueadores con antimuscarínicos entonces lo primero lo primero de los fitoterapéuticos tenemos muchos pacientes que no consultan por estos síntomas y que finalmente van a la farmacia y piden algún medicamento para la próstata son medicamentos que se venden sin receta hay hartos en el fondo yo me metí a buscar encontré ahí el prostavir que en el fondo y había hartos que en el fondo como que partían con próstata y traían en el fondo algunos componentes algunos que tenían componentes que efectivamente estaban demostrados como fitoterapéuticos para el tratamiento de los síntomas urinarios y otros que en el fondo yo no encontré evidencia ya hay cerca de 30 fitoterapéuticos que han sido tradicionalmente usados para los TUI ya los más comunes son la serenoa repens y el pigeum africano ya que son los más utilizados ya este prostatite trae serenoa repens y pigeum africano ya y licopenos que en el fondo también tienen una reducción de una supuesta reducción del cáncer de próstata ya los resultados muestran desde eficacia moderada a significativa en el control de síntomas ya sin embargo ningún estudio ha demostrado reducir significativamente el tamaño de la próstata la obstrucción del tracto urinario o modificar la protección de la enfermedad ya y en el momento actual no existen en el fondo suficientes datos para poder dejar una recomendación sólida a favor de estos fitoterapeutas entonces los bloqueantes de los receptores alfa 1 adrenérgicos o los bloqueadores tenemos que se dividen en receptores alfa 1A 1B y 1D ya los receptores alfa 1A predominan en la próstata en un 98% ya están en cuello vesical trígono en el estroma y uretra prostatica además del hígado corazón cerebelo y córtex cerebral ya los alfa 1B predominan en músculo liso vascular corazón vaso riñón y tejido pulmonar ya y los y los 1D predominan en la vejiga ya entonces de los alfa lo que va a ver sabemos que su bloqueo reduce el tono de la musculatura lisa del cuello vesical y el menor medida de la próstata ya disminuye la resistencia de la uretra prostática a la salida de harina sin sin mayor afectación del músculo de trusor ya algunos alfa bloqueadores en el mercado son la tamsulosina la alfusocina la doxasocina y la terasocina ya que los vamos a ver entonces en mayor profundidad sabemos que los alfa bloqueadores son la primera línea de tratamiento para los síntomas de triturinario inferior ya el efecto se ve desde la primera semana o hasta los primeros días ya reducen entre 3 a 7 puntos el IPCS que es la intensidad de los puntos y la calidad de vida de los síntomas y la calidad de vida ya su eficacia clínica se va a mantener a largo plazo evitando la progresión clínica también ya no modifican las cifras de antígeno prostático ni el volumen de la próstata o la necesidad de cirugía a largo plazo ya y la eficacia global de todos los alfa bloqueadores es muy similar ya entonces acá tenemos les puse la tamsulosina y la doxazosina ya no sé si han escuchado hablar de la doxazosina en cardura que también en el fondo es indicado por por cardiólogos ya que en el fondo es un hipotensor también potente la semana pasada hice un comentario sobre el uso de la doxazosina en las personas hipertensas con este problema de denoma de próstata acá es que yo la semana pasada estaba en este joven perfecto que es una súper buena alternativa súper súper buena alternativa claro el carduro es más caro hay otras doxazosina más barato el carduro es como el más conocido creo el primero pero si existen otras alternativas ya entonces saber que tienen efectos similares ya tenemos que ver también los efectos secundarios como el efecto hipotensor que tiene la doxazosina mayor que el efecto hipotensor de la tamsulosina ya y que también se pueden en el fondo asociar a efectos en el fondo como mareos vértigo yo creo que también en torno a la sensación o a la hipotensión ya y también a trastornos de la de la de la función eréctil ya como disfunción eréctil disminución de la líbido o anelliaculación en el caso de la doxazosina ya y disfunción eréctil trastornos también eyaculatorios también en el caso de la tamsulosina ya entonces ahora ya pasando a los inhibidores de la 5 alfa reductasa o los 5 ari bueno tenemos primero que conocer que la testosterona pasa a 5 alfa de hidrotestosterona mediante la 5 alfa reductasa ya y esto produce una proliferación y diferenciación de células prostáticas y un crecimiento glandular entonces nosotros la la función de esto es inhibir la 5 alfa reductasa para que la testosterona no pase a 5 alfa de hidrotestosterona y así evitar el crecimiento glandular y la proliferación ya de los inhibidores de la 5 alfa reductasa tenemos el finasteride y el dudasteride los efectos son bien similares de ambos ya ambos tienen una mejoría moderada de los síntomas reducen entre un 24 y un 25% el tamaño de la próstata disminuyen la retención aguda de orina ya disminuyen el riesgo de cirugía en el fondo ya que también disminuyen el tamaño de la próstata reducen el riesgo relativo de cáncer en un 25% ya y el riesgo de cáncer también se ha visto que de cánceres de bajo grado disminuyen de una manera súper importante el riesgo y en los cánceres de alto grado no se ha demostrado que disminuyan pero también se piensa que ya que al disminuir el tamaño de la próstata en el fondo aumenta la sensibilidad de la biopsia entonces también se piensa que es por eso que no han disminuido los diagnósticos de cánceres o sea de cáncer de alto grado principalmente ya que su función es disminuir el volumen de la próstata están indicados pacientes que tengan volumen de próstata sobre 30 o sobre 40 ya según diferentes estudios ya y los efectos generales los más frecuentes en estos pacientes ya que inhibe la testosterona va a ser los de la esfera sexual disfunción eréctil disminución del alivio y trastornos de la eyaculación entonces ¿cuáles son estos? la finasteride y el dutasteride ya son la opción terapéutica recomendada para el tratamiento a largo plazo en pacientes con estudios moderados a severos que tengan próstatas mayores a 40 o antígenos próstáticos mayores a 1,6 y por último tenemos los inhiores de la fosmodiesterasa ya el Cialis conocido Cialis o Tadalafilo que en el fondo tiene una mejoría sintomática similar a los atrabloqueadores como la tansulosina sin embargo el efecto empieza a ser evidente entre las 6 y 12 semanas sin embargo vimos que los atrabloqueadores tienen efectos entre días hasta la primera semana en general el paciente ya está notando de los síntomas ya pero sin embargo el Cialis o Tadalafilo es el único que funciona que mejora la función eréctil ya también es un tratamiento que se puede usar de primera línea para disfunción eréctil ya pero no ha demostrado una reducción del volumen prostático ni tampoco del riesgo de progresión clínica de las terapias combinadas entonces lo que tenemos son los atrabloqueadores con los inhiores de las 5 alfarrotas ya acá tenemos el Goteli Duo conocido que es Dutasterida con Tamsulocina ya existen amplios otras marcas también de Dutasterida con Tamsulocina ya se recomienda como tratamiento a largo plazo en pacientes con estudios moderados a graves con otros factores de riesgo de progresión clínica como por ejemplo que tengan un volumen prostático mayor a 40 por la ecografía o que tengan un volumen prostático mayor a 30 con un antígeno prostático mayor a 1,5 ya son más eficaces que la monoterapia en la reducción de la progresión clínica global de la incidencia de complicaciones como de la retención aguda de orina y la reducción de necesidad de cirugía por hiperplasia prostática benigna ya también tiene beneficio en la calidad de vida y en el flujo urinario ¿ya? ¿y por qué en el fondo yo justo después de leer esto me quedó a mí la duda de por qué no son entonces la primera línea en el fondo tienen tantos beneficios y finalmente es porque siempre que voy a dejar un inhibidor de la 5-alfa-rebutasa tengo problemas por el déficit de testosterona como que los pacientes se sienten más cansados como mayores en el fondo repercusiones en la función eréctil ya y también pueden producir por ejemplo anemia por la falta de testosterona u otras patologías entonces siempre van a ser de segunda línea ¿ya? ¿la terapia combinada de alfalo que ahora? Tatiana un comentario es que son los síntomas del hipoandrogenismo entonces que a veces baja también la fuerza aumenta el tamaño de las mamas la distribución grasa también se va teniendo un comportamiento más feminoide que masculinoide entonces esas cosas van pasando y la gente te lo va contando ¿puedo hacer una pregunta? ¿sí? ¿podrías volver a donde mostraste el folipil el anterior parece que era el finasteride de un miligram y ese ese es para alopecia alopecia androgenética sí el de cinco miligram que se empezó el estudio con proger cuando estaban tratando pacientes prostáticos se dieron cuenta que recobran el 30% del cabello y ahí empezaron a tratar los pacientes con finasteride pero ese de un miligram es para alopecia el de cinco miligram es para problemas prostáticos cero coma cinco cero coma cinco de cinco de cinco de cinco era y el y el que menos el que menos efectos adversos tiene en volumen en volumen de ejaculación en 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 difunción de réckel sería la marca de Roger Farmer versus la otra más barata como el como el el AP plus el y otros que existen ok hasta donde muchas gracias y y el y el folipil además o sea la marca de Royal Farmer es el más barato si es que le pudieran recomendar a algún paciente porque vienen por 90 comprimidos como sale ahí y sale mucho más efectivo de hecho podrían comprarlo y y además le dan un beneficio mensual a los pacientes o sea una caja por un mes caja por medio una cosa así no 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 lo sabía muchas gracias gracias un comentario aparte también para alopecia durante algún tiempo se usó minoxidil ahora está ahora está el nanoxidil claro el minoxidil se comenzó usando como un antihipertensivo que no tenía mucho efecto como antihipertensivo pero se encontró como reacción adversa la 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 aparición de la regeneración de los folículos pilosos y la regeneración del pelo vasodilatar vasodilatar si claro exactamente incluso incluso lo usa en la zona de la barba pero también puede provocar acné exactamente si bien entonces vamos a continuar con la terapia combinada de los alfa bloqueadores con los antimuscarínicos ya sabemos que el bloqueo de la vía parasimpática colinérgica por los antimuscarínicos reduce la hiperactividad vesical y aumenta la capacidad de la función de la vejiga mejorando los síntomas de llenado principalmente como la polioquiduria y la nicturia ya la combinación de alfa bloqueados con antimuscarínicos se podría utilizar como segunda línea en pacientes con síntomas moderados a graves que no hayan respondido a los alfa bloqueadores en monoterapia ya sin embargo en el fondo es importante tener en cuenta que hombres que tengan cohesivistencia de hiperplasia prostática benigna síntomas de llenado con un componente de vejiga hiperactiva estos son los que pueden beneficiarse del tratamiento los que tienen vejiga hiperactiva sin embargo hay que tener en cuenta siempre que los pacientes que tengan alto riesgo de obstrucción del tracto urinario con por ejemplo un fiumax menor a 10 de uroplocometría resudo postmiccional mayor a 150 próstatas sobre 50 cc de la ecografía o historia de retención aguda de orina tienen alto riesgo de realizar una retención aguda de orina ya en Chile yo busqué y no existen presentaciones farmacologías combinadas de esto en general los urólegos son bien resistentes también a usar antimuscarínico por este riesgo de retención aguda de orina ya sin embargo igual hay que mencionarlo ya del algoritmo entonces de tratamiento tenemos un varón que está diagnosticado de estudio con hiperplasia prostática benigna entonces primero hay que estratificar según riesgo de progresión clínica y hacer una valoración individual de las comorbilidades de la calidad de vida y de las preferencias que tiene el paciente ya de los si tiene síntomas leves con un IPSS menor a 8 puntos las medidas van a ser higiénico dietéticas consejos sobre el estilo de vida y vigilancia expectante anual ya en estos pacientes no vamos a partir con medicamentos ya vamos a hacer una revisión anual que va a ser en atención primaria ya en los pacientes que tengan síntomas moderados o graves ya vamos a hacer una valoración del tamaño de la próstata ya esta valoración idealmente que se haga con una ecografía vesico-prostático ya entonces si el si el si el volumen prostático es mayor a 30 cc y tenemos un antígeno prostático sobre 1,5 pensamos que nuestra primera opción es usar inhibidores de la 5 alfa reductasa con alfa bloqueadores ya y ahí valoramos la tolerancia valoramos la efectividad y si es que hay mejoría clínica buena tolerancia hacemos también una reducción anual en atención primaria ya si es que en este paciente que tenía una próstata grande mayor a 30 y un antígeno sobre 1,5 no tenemos mejoría mejoría clínica o no hay buena tolerancia con nuestro medicamento combinado debemos valorar la derivación a urología ya en los pacientes que tengamos que no tengamos una próstata mayor a 30 con un antígeno mayor a 1,5 vamos a en el fondo evaluarlos cada uno por separado si es que la próstata es menor a 40 y el antígeno es menor a 1,5 voy a usar la primera línea que son los alfa bloqueadores ya si es que la próstata es mayor a 40 o tengo un antígeno prostático mayor a 1,5 voy a usar los inhibidores de la 5 alfa reductasa y si es que tengo un paciente que además en el fondo él consulta por una disfunción eréctil vamos a dejar los inhibidores de la fodiesterasa ya en todo paciente valoramos tolerancia y efectividad ya también dependiendo el tiempo en el que nos empiecen a hacer efecto todo el medicamento que le dejamos si es que le dejamos alfa bloqueadores o inhibidores de la 5 alfa reductasa la evaluación debería ser en 4 semanas la primera evaluación y en 12 semanas una segunda evaluación pensando que íbamos a tener el efecto máximo esperado y si es que dejamos inhibidores de la 5 alfa reductasa vamos a tener la primera evaluación a las 4 semanas al mes y la segunda evaluación ya va a ser a las 24 semanas entendiendo que estos medicamentos los inhibidores de la 5 alfa reductasa tienen un tiempo en que empiezan a hacer efecto que es más largo en general a los 3 a 6 meses recién se empiezan a levantar los efectos ya entonces si hay mejoría clínica y buena tolerancia hacemos la revisión anual de la atención primaria y si es que no valoramos la combinación si es que antes había una monoterapia podemos valorar en el fondo si es que es óptimo dejar la monoterapia combinada o si no daríamos urología entonces del seguimiento como les dije anteriormente la primera cita va a ser luego de un mes de iniciado el tratamiento farmacológico y lo que queremos evaluar es la tolerancia y la aparición de efectos adversos en el paciente y ver cómo él está manejando su terapia ya ya la segunda cita recién es para ver en el fondo la efectividad del tratamiento ya se debe evaluar a los tres meses entonces como les explicaba si es que estoy utilizando alfabloqueadores o si es que también estoy usando inhibidores de la fosodesterasa y a los seis meses si es que estoy usando los cinco ARI ya su objetivo es comprobar la efectividad y la adherencia al tratamiento ya se evalúa mediante la anamnesis y también aplico el cuestionario del IPCS ya en pacientes que les haya dejado cinco ARI también voy a solicitar antígeno prostático que sabemos que este medicamento baja el antígeno prostático y debería reducir el valor a un 50% de lo que tenía en el diagnóstico inicial a los primeros seis meses del tratamiento ya se considera una buena respuesta al tratamiento si es que tengo una reducción mayor o igual a cuatro puntos en el IPCS ya y en la tercera cita en el fondo ya luego de un año de tratamiento vuelvo a controlar al paciente ya veo la efectividad y veo también la adherencia al tratamiento lo voy a evaluar mediante la anamnesis y voy a volver a hacer el cuestionario del IPCS ya si se produce un empeoramiento de los síntomas o un incremento de cuatro puntos en el IPCS tengo que pensar un cambio de tratamiento o derivar al paciente directamente a urología ya también tener en cuenta que los pacientes que estén con inhibidores de la 5 alfa reductasa vamos a pedir nuevamente un antígeno prostático ya que si bien la mayor baja del 50% fue los seis meses hasta el año también sigue bajando ya y es importante tener en cuenta lo que vamos a considerar como apenadir que es el más bajo que consigamos en estos pacientes ya si se encuentra estable vamos a hacer un seguimiento anual en el seguimiento anual qué cosas importantes en el fondo ya pensando que pasó un año desde que el paciente ya está con tratamiento o sea este es el control del segundo año desde el inicio del tratamiento vamos a hacer anamnesis y vamos a aplicar nuevamente el cuestionario ya si es que hay empeoramiento de los síntomas como habíamos dicho anteriormente vamos a indicar vamos a cuestionarnos en el fondo si es que hubiera que hacer un cambio de tratamiento o una derivación sin embargo antes vamos a hacer los mismos exámenes que hicimos en el protocolo inicial examen físico sedimentorina glicemia creatinina antígeno prostático y si es que según los resultados vamos a evaluar entonces la derivación o el cambio de tratamiento ya del tratamiento quirúrgico entonces una vez que ya el paciente ¿cuándo vamos a indicar el tratamiento quirúrgico? cuando existen síntomas moderados o severos que en el fondo no nos respondieron bien al tratamiento médico o que el paciente no tolera los efectos adversos ya o producen efectos adversos que son inaceptables para nosotros ya también cuando aparezcan complicaciones como retención agua de orina o retención crónica de orina en el fondo que haya repetido estos episodios en el tiempo si es que tenemos divertículos múltiples en la vejiga si es que tenemos un divertículo grande o si es que tenemos insuficiencia renal siempre que vamos terminando la creatinina si es que tenemos litiasis vesical infecciones urinarias frecuentes o episodios recurrentes de maturia ya vamos a plantear en el fondo la opción del tratamiento quirúrgico es importante saber que en el área privada en general el tratamiento quirúrgico se ofrece al paciente en el fondo antes de llegar a estas complicaciones ya ya que en el fondo cuando el paciente desea un tratamiento definitivo el urólogo le puede ofrecer ya entendiendo que es una cirugía de bajo riesgo ya es muy resolutiva y tiene pocas complicaciones ya sin embargo de todas formas es importante educar al paciente en las posibles complicaciones o efectos secundarios ya si es frecuente que pierda la eyaculación ya lo que no va a impedir que tenga una erección y un orgasmo normal la importancia la impotencia y la incontinencia van a ser complicaciones muy muy raras ya y otras posibles complicaciones puede ser por ejemplo que tenga sangrado o voz operatoria que requiera transfusiones o que pueden existir infecciones urinarias en torno al proceso operador ya del tratamiento quirúrgico tenemos dos opciones o cirugía abierta o cirugía endoscópica en general la cirugía abierta no se prefiere salvo que tengamos un volumen pero estático muy elevado demasiado alto que sea mayor a 100 CC o que tengamos una patología concomitante vesical que nos obligue a hacer una cirugía abierta ya y de la cirugía endoscópica entonces tenemos la resección transuretral de la próstata que es la más frecuente y es la más usada en el sistema público ya y tenemos otras técnicas que son más avanzadas como las técnicas láser ya que en el fondo está la enumplación hollet y la vaporización por láser verde ya y estas en el fondo si es que están disponibles también van a reemplazar a la cirugía abierta en próstata aunque sea muy grande entonces tener en cuenta que el tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata en personas con síntomas es GES ya es una patología auge ya quienes pueden acceder hombres de cualquier edad con diagnóstico confirmado de hiperplasia benigna de la próstata que tengan algún criterio de inclusión indicado ya entonces como a través de la confirmación diagnóstica sin embargo no somos nosotros quienes podemos hacer la confirmación diagnóstica donde se realiza esta atención en GES nosotros hacemos la sospecha en el CEPAM o consultorio en el CDT o se puede hacer una sospecha en el hospital pero desde otra especialidad ya derivamos para diagnóstico o centro diagnóstico ya o al hospital y ya en el fondo el tratamiento va a ser entregado al mismo hospital o centro diagnóstico ya acá parte del GES desde el tratamiento o sea ninguna de las pruebas diagnósticas está incluida en el GES por lo tanto tampoco tenemos plazo en estos pacientes que derivamos que ya tenemos derivaciones que a veces son hasta dos años una vez que los reciben allá tampoco hay un plazo para el diagnóstico entonces las pruebas diagnósticas también pueden demorar lo que lo que ellos quieran ya el GES parte desde la indicación de tratamiento claro ¿cuál es el tiempo máximo de espera en estos pacientes? en el fondo entendiendo que desde que yo lo veo en atención primaria tiene un tiempo por lo menos en mi servicio de dos años a que lo vea un neurólogo antes que trabajara en Oriente eran cuatro años más o menos para que los vea un neurólogo y desde ahí a que les hagan el diagnóstico puede pasar un año más una vez con el diagnóstico hecho el tratamiento médico con medicamentos es en siete días ¿ya? el tratamiento quirúrgico los pacientes está indicado en pacientes con retención urinaria aguda repetida y hematuria macroscópica recurrente o persistente entonces sabemos que lamentablemente esto no es como en el sistema privado que yo les hablaba que en el fondo la cirugía era una opción terapéutica para todos los pacientes en el sistema público y el GES tenemos una espera de 180 días para pacientes que nosotros en la atención primaria tenemos que acompañar en este proceso en la retención urinaria en la sonda en la disminución de la calidad de vida ¿ya? tenemos un plazo de 180 días ¿ya? en pacientes que tengan retención urinaria crónica cálculo infecciones urinales recurrentes e insuficiencia renal aguda en el fondo crónica secundar esta obstrucción la demora va a ser menos de y va a ser de 90 días ¿ya? entonces también ahora quería abrir un poco la palabra a cuáles han sido sus experiencias con estos pacientes cuáles han sido sus tiempos de espera más o menos que ven con los pacientes desde que uno los deriva al hospital eso ¿está? ¿puedo hacer una pregunta? o sea va un poco al mismo tema que me ha pasado ahora por ejemplo en el SESFAM que igual hay pacientes que están con sonda como a permanencia porque es una retención de orina y por tema COVID en verdad están como no se está haciendo el poli y parece que ninguna cirugía nada de eso entonces no sé si es como factible o sea si se hace al menos no sé desconozco como empezar por ejemplo estos medicamentos como los ARI para reducir la próstata y que por último o sea que tengan síntomas pero sin tener que tener una sonda permanencia que encuentro que es como lo más como molesto para el paciente no sé si se hace en alguna parte o es factible hacerlo porque se demora tanto realmente en un año o más que a lo mejor a los seis meses se usa el tamaño de la próstata y le puede sacar la sonda no sé si se hace de todas maneras es una posibilidad terapéutica si se hace o no se hace en el fondo también tiene que ver un poco con qué es lo que nosotros nos lanzamos a hacer nos arriesgamos a hacer o nos sentimos seguros para indicar si después de esta presentación yo creo que todos los becados acá que tengan un paciente que tuvo un episodio de retención aguda de orina por una hiperplasia prostática pueden iniciar los inhibidores de la 5 alfa reductasa también entendiendo que su efecto máximo como habíamos dicho entre 3 y 6 meses entonces después de 3 a 6 meses y que el paciente sigue y todavía no lo operan ya pueden pensar en sacar esa sonda y evaluar claro en general las dos partes que he estado sería el barruco en verdad es una espera bien larga también como de un año parece algo así es como bien demoroso sí no definitivamente son pacientes son pacientes que en general estaban bien hasta que llegaron con una retención aguda de orina y que les cambió la vida en un 100% al salir de esos hospitales con una sonda entonces también como médicos de familia nos corresponde como acompañarlos ayudarlos en este proceso es entre un duelo de su funcionalidad y que también tiene esta rabia acumulada porque el sistema no es capaz de solucionar lo que como dar abasto para lo que ellos necesitan Tati no sé si levantaron hay que levantar la mano o puedo hablar nomás no sé hay alguien esperando yo sé que quizás se escapa un poco el objetivo de la presentación pero quería saber si es que buscaron o si hay algún dato de cuál es la tasa de que vuelva a presentar una retención aguda de orina un paciente al que se le saca la sonda lo que me ha pasado varias veces yo tenía el conocimiento de alguna vez de que cuando pasa una retención aguda de orina en general se espera harto tiempo para retirar para pensar en retirar la sonda porque puede haber una reobstrucción como pronta entonces me ha pasado que incluso algunos pacientes con la sonda y viendo urólogos les indican al sacar la sonda y muchas veces llegan de nuevo con la retención aguda de orina servicio de urgencia entonces no sé si hay un tiempo o un plazo para esperar como el pensar en volver a sacarla o si es que una vez que hace una retención aguda de orina hay que dejarla permanente una vez que pasa una sola tengo esa duda Sí mira no tengo como la claridad de eso pero sin embargo como en el contexto de lo que yo les presenté que los inhibidores de la 5-alfa-reductasa producen una disminución del tamaño de la próstata en un 25% en estos pacientes también podríamos evaluar en el fondo quizás con una eco de psicoprostática cuál es el tamaño real de su próstata iniciar con estos reductores de la 5-alfa-reductasa inhibidores de la 5-alfa-reductasa y evaluar el retiro de la sonda pero después de 6 meses en el fondo hacer esperar el efecto máximo del medicamento antes de sacar la sonda porque muchas veces apresuramos también a sacar sondas y tenemos recurrencia de estas obstrucciones y retenciones agudadorías no sé si te ayuda un poquito si yo tuve una experiencia así el año pasado me tocó atender un paciente que varias veces le habían puesto sonda y se la retiraban ponte tú como a la semana y él fue aurólogo y le indicaron los inhibidores tres meses después le indicaron el retiro y él ya tenía susto porque decía como ya me lo han sacado tantas veces y en verdad llegar con una retención aguda de orina es algo igual traumático como el paciente dolor intenso que como cada segundo es horrible entonces igual él estaba como bien así como miedoso de volver a intentarlo pero se lo sacaron y anduvo súper bien y ahí claro pues ahí ya tuvo que esperar a que lo atendieran en el hospital justo ayer me tocó ver un paciente que lo habían operado en la clínica las condes por hiperplasia prostática en el fondo son estos típicos pacientes que al fin de cuentas compran los servicios fuera del como del hospital porque no no dan abasto para cumplir las metas de tratamiento GES pero en general he tenido como súper dispar la la experiencia porque he tenido pacientes que han esperado no sé dos años y he tenido pacientes que los han atendido súper rápido entonces igual ahí no sé cuál es qué es lo que hace que ese tiempo varíe tanto o compran Bonopat también bueno ahí se nota la carencia ahí se nota la carencia de la articulación entre el nivel primario y el nivel secundario en la resolución del problema porque claro porque efectivamente el tiempo el tiempo de espera para el tratamiento está súper clarito pero hay otro tiempo preliminar que fue el tiempo del diagnóstico entonces ahí sumo el tiempo sumando esos tiempos es más o menos un año y eso eso es muy largo es mucho tiempo claro por eso que el aporte que podemos hacer como médicos familiares de tener este conocimiento e iniciar los tratamientos y tener claridad para qué sirve un tipo de fármaco para qué sirve otro tipo de fármaco yo creo que nos da mucha más claridad de apoyar a las personas y de acompañarlos en este proceso porque si bien es cierto la resolución quirúrgica muchas veces es inevitable pero pueden llegar en muchas mejores condiciones y tener claridad por ejemplo que el efecto de reducción del tamaño de la próstata va a durar tanto tiempo y si uno tiene claridad de eso bueno si hay los episodios de retención aguda bueno la sonda estará el tiempo correspondiente para que el fármaco en teoría haga lo que tiene que hacer y ahí se evita estas múltiples visitas de personas que andan con estas bolsitas porque la sonda y a veces no es fácil el manejo cuando hay más pobreza a veces se sale y bueno y atrochan los servicios de urgencia y en los servicios de urgencia como no hay continuidad asistencial se lo ponen uno da una indicación después otra persona da otra indicación y la gente aquí en el aire eso es lo que me ha tocado ver a lo largo de tantos años que en el fondo es que hay una oferta muy escasa de resolución quirúrgica para la magnitud del problema sí y también en el fondo sabemos que muchas veces estos pacientes consultaron con una retención aguda en urgencia y en urgencia tampoco los evalúa un urólogo entonces los evalúa un médico de urgencia les pone la sonda y los manda en el fondo con una interconsulta urología que cuando el paciente llega a nosotros a veces va a demorar tres meses la interconsulta urología y nosotros podríamos partir en el fondo posterior a una retención urinaria aguda inmediatamente el inhibir de la 5-alfa reductasa cosa de que cuando ya el urólogo lo vea que a veces puede ser una interconsulta de tres meses o más larga a veces o a veces más larga que cuando el urólogo lo vea el paciente que tenemos con sonda ya esté con su tratamiento y sea capaz del urólogo quizás del mismo decir ya ok estamos listos saquemos la sonda entonces también podemos avanzar harto camino a estos pacientes agarrarles harto tiempo si yo quiero reforzar eso calidad de vida de las personas y no y no son tan caros los fármacos si es que no sé si los disponen también porque si tenían dificultad para disponer el antígeno prostático como decía Juan Pablo si no disponemos de ninguno de estos medicamentos pero a veces las farmacias comunales tenemos más apoyo y estos medicamentos no están tan caros tampoco no no son caros para nada para lo para lo bueno que son porque realmente son buenos si y también en el fondo los pacientes cuando uno les explica toman como esperanzas de nuevo yo siento que es lo más importante como como me han pasado a ver muchos pacientes que ya como que perdieron las esperanzas que están con la sonda y que creen que se van a quedar para siempre así y como uno les explica en el fondo que esto tiene solución que tiene tratamiento y que se pueden hacer cosas les cambia también en el fondo eso hace ya un cambio en la calidad de vida como vivir con esperanza que muchas veces no se lo explica en otras instancias bien entonces ahora ya habiendo finalizado ya con lo que vamos a hablar de hiperplasia prostitica benigna les propongo antes de empezar con cáncer con cáncer de prostata tomarnos un un break de unos 10 minutos perfecto no tengo hora a ver voy a poner escape 10 34 a las 11 a las 11 a las 11 a las 11 es muy largo lo de cáncer no a las 11 entonces volvamos para tomarse un café o no un cuarto un cuarto un cuarto un cuarto para las 11 está bien un cuarto para las 11 ya cuarto para las 11 10 45 entonces 10 45 ya 10 45 ok 10 45 ok todas las filos caras mira no esto y las son sí chata bien todo si Gracias. 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 ¿Estamos? ¿Estamos o no? No te escucho, no te escucho, Tati. Ya, por lo menos aquí ya volvimos. Ya. 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 ¿Quién es el doctor Muñoz? ¿Doctor, está por ahí? ¿Doc? 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 Pero igual podemos esperar unos minutos más, si nuestra presentación va a terminar temprano igual. ¿Doc? 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 Ahí sí. Ahí sí. Entonces, es importante recalcar que el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en hombres, obviamente, en países desarrollados. En Chile es el cáncer también con mayor incidencia en hombres. En hombres representa la tercera causa de muerte por cáncer en Chile después del cáncer gástrico y de pulmón. Es muy importante, como vamos a ver más adelante, que su incidencia aumenta de forma importante con la edad. Prácticamente no se presenta antes de los 40 años y que su edad media del diagnóstico es a los 70 años. Y que principalmente, más del 95%, en algunos lados decían hasta 99%, son adenocarcinomas en su parte histológica. Bueno, para hablar de la presentación clínica, es importante también entender un poco la zona y la anatomía de la próstata. Podemos ver en la imagen de la izquierda, una vista sagital, donde se puede ver que la próstata tiene como un límite superior la vejiga y es atravesada por la uretra. Y en la vista coronal, como podemos ver abajo, se ve que su otra delimitación sería el recto. Entonces es importante reconocer estas zonas que están marcadas acá, la zona morada, como se ve ahí, se le llama la zona de transición, la zona azul, que está más pegada a la uretra y a la zona central, en la zona, perdón, dije, la zona morada es la zona central, la zona azul es la zona de transición y la zona verde es como la zona periférica. ¿Esto por qué es importante? Porque en la zona de transición, que sería la zona azul, que es la que está más cercana a la uretra, es donde se genera predominantemente la hiperparasia prostática, benigna. En cambio, el cáncer se genera predominantemente en la zona periférica, o sea, la zona que está más pegada al recto, más que hacia la uretra. Esto es importante porque vamos a ver, que en general la manifestación clínica del cáncer están ausentes al momento del diagnóstico, es más bien un diagnóstico de laboratorio, ya que al estar el cáncer lejano de la uretra no genera los síntomas clásicos de síntomas de tracto urinario inferior, como habíamos visto, en la hiperplasia prostática, que ésta sí lo genera, ya que se genera principalmente en la zona más cercana a la uretra. Pero también, como vimos en la imagen, en la zona donde se genera el cáncer, está más cercana al recto, por lo tanto es más fácil también tener un tacto rectal, identificar con un tacto rectal, cuando sale alterado, que sea un cáncer más que una hiperplasia prostática, ya que está más, que tiene una mayor continuidad en el recto. Entonces hay que quedarse con la idea... Está más cercano al recto. Claro, perdón, está más cercano al recto cuando es cáncer, por lo tanto se puede palpar de mejor manera. Claro, exactamente. Entonces es importante quedarse en la presentación clínica del cáncer de próstata, que en general no presenta síntomas. De igual manera, los síntomas clásicos cuando existen son los síntomas del tracto urinario inferior. Y el otro síntoma que es importante reconocer es el dolor óseo. Ya que si un paciente se presenta ya con síntomas de tracto urinario inferior y dolor óseo, que puede estar hasta en un 6%, esto ya nos habla de que puede existir metástasis, que es la zona donde se existe mayor metástasis, es a los huesos, principalmente columna. Y eso es alrededor del 6% de los casos. Por lo tanto, paciente con síntomas de tracto urinario inferior y dolor óseo, principalmente de columna, hay que sospechar en un cáncer de próstata ya como avanzado. Entonces, ya que no tenemos una sintomatología abundante o clara al momento del diagnóstico, es muy importante tener en mente cuáles son los factores de riesgo y cuándo sospechar esta patología. Entonces, el factor de riesgo más importante es la edad. Casi no existe, o muy raro, el cáncer de prostático antes de los 40 años. Y también se ha visto que en los pacientes de 80 años en autopsia por fallecimiento por otras causas, hasta un 70% presentaba algún grado de cáncer de próstata. Por lo tanto, también eso nos indica que la edad es un factor muy importante que es poco sintomática, ya que estos pacientes tuvieron otra causa de fallecimiento, pero presentaban en un 70% cáncer de próstata y que no habían tenido molestias por esto. Entonces, es muy importante la edad, es poco sintomático y también representa, si bien es la tercera causa de muerte por cáncer, tiene mortalidad a muy largo plazo. También es importante la raza. Se ha visto que las personas de raza negra tienen una incidencia mayor y la raza con menor incidencia es la asiática. Pero esto ha estado como bastante en duda con los últimos estudios, ya que se ha visto que, por ejemplo, pacientes de raza asiática que debes tener una incidencia menor, cuando se ha visto pacientes que viven en Estados Unidos, se empieza a acercar la incidencia a los de raza blanca. Por lo tanto, también se sospecha todavía que hay algún componente como de determinantes sociales o algún otro componente cultural o dietético que pueda estar produciendo esta baja incidencia a la raza asiática. En cambio, en los de raza negra, sí se mantiene esta incidencia mayor. Anteriormente también se le había asociado una mayor mortalidad a los pacientes de raza negra, pero esto también se ha descartado con los últimos estudios, demostrando que esta mayor mortalidad era producto también de determinantes sociales, ya que en general las personas de raza negra tienen menor acceso a salud y a estudios y manejos. Por lo tanto, se ha visto que pacientes, cuando son tratados en las mismas condiciones, los pacientes de raza negra tienen mayor incidencia, pero no tienen mayor mortalidad. Esto también pasa a ser relevante por la gran cantidad de pacientes migrantes que tenemos ahora que hay que empezar a sospechar también en estos pacientes. También es importante tener en mente la historia familiar, donde si bien solamente un 10% de los pacientes diagnosticados con un cáncer de próstata tienen un antecedente familiar de cáncer de próstata, el tener un paciente de primer grado ya nos aumenta al doble el riesgo de tener un cáncer de próstata y cuando ya tenemos dos parientes con cáncer de próstata de primer grado, nos aumenta entre un 5 a 11 veces mayor, un riesgo mayor. Por lo tanto, tiene un gran componente hereditario también, sobre todo en evaluar factores de riesgo y preguntar a los pacientes si hay antecedentes de cáncer en la familia. También hay que preguntar por el cáncer de mama. También se ha visto una relación entre el cáncer de mama, tener familiares, pueden ser hombres o mujeres, con cáncer de mama, también aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata. Esto se ha visto también que tienen ahí una relación genética que pueden estar, todavía no está clara, pero una asociación con los mismos genes. Por lo tanto, hay que preguntar siempre que uno evalúe pacientes, antecedentes de cáncer y preguntar específicamente también por el cáncer de mama, que uno podría creer que no tiene mucha relación, pero existe. La otra relación importante es el tabaquismo, que si bien sabemos está relacionado en una gran asociación con todos los cánceres, por decir, o la gran mayoría. No está bien clara todavía la relación con la incidencia, pero sí se ha visto que aumenta el riesgo de recurrencia del cáncer y aumenta también la mortalidad de los cánceres de próstata. Por lo tanto, estos son los factores que tenemos que tener en mente siempre que nosotros evaluemos un paciente y tengamos alguna sospecha o queramos sospechar un cáncer de próstata, tenemos que tener estos antecedentes muy claros, ya que no vamos a tener siempre una sintomatología. Por lo tanto, hay que fijarse mucho en los factores de riesgo. Este es un gráfico también que encontré que viene a reforzar un poco lo que habíamos visto. En la línea horizontal se ve las edades del diagnóstico y en la línea vertical la incidencia y también están graficados como por raza. Entonces, esto nos refuerza un poco que bajo los 40 años casi no hay incidencia de este cáncer, algunos casos reportados y que los pacientes de raza negra tienen una mayor incidencia en comparación con la otra raza. Por lo tanto, son como los factores más importantes que tenemos que tener ahí en mente, junto con la asociación familiar. La siguiente. También han salido una gran variedad de otros factores de riesgo, ya que siempre se están tratando de buscar factores de riesgo a este cáncer para poder mejorar los métodos de screening y en quién sospechar. Se había planteado, por ejemplo, la dieta. En la dieta hay factores protectores y factores de riesgo. El primero que hice ahí es una dieta principalmente alta en grasas de origen animal. Se ha visto que podría aumentar la incidencia, pero todavía no hay nada muy claro. Un cambio en las dietas altas en licopenos, que son antioxidantes que están presentes principalmente en el tomate y que, como dijo la Tati anteriormente, en el tratamiento con fitoterapia de la hiperplasia prostática, también casi todos los fármacos que vimos ahí traían licopenos. Se ha visto que podrían reducir el riesgo también de cáncer de próstata, pero tampoco no hay nada claro aún. Y respecto a la obesidad y el síndrome metabólico también, funcionalmente, se ha visto que aumenta las tasas de recurrencia y de mortalidad, pero todavía faltan estudios para ver una asociación clara. Pero hay estudios que demuestran que obesidad, síndrome metabólico, tienen algún efecto sobre las tasas de recurrencia y mortalidad en estos pacientes. Entonces, ¿cómo planteamos el screening de esta patología? Este sería como uno de los temas más controvertivos en la urología y que todavía no hay un consenso claro en el screening de cáncer de próstata principalmente con el antígeno prostático que si bien ha tenido mucho avance en la última década en un momento se hizo mucho screening con antígeno prostático y luego se fue viendo que generaban mucha biopsia y tratamiento que no llevaban a una disminución real de la mortalidad o comorbilidad de esta patología. Por lo tanto, ahora está muy en la controversia ya que como decía la Tati anteriormente el antígeno prostático es un marcador más bien como de crecimiento prostático principalmente o de volumen prostático pero no de cáncer en sí y que el crecimiento prostático o la hiperplasia prostática no supone un aumento de riesgo en el cáncer de próstata. por lo tanto no es un marcador específico del cáncer. El cáncer de próstata como mencioné también anteriormente es un cáncer de progresión muy lenta en los cánceres también en los cánceres de bien localizado tiene mortalidad de a 15 años de alrededor del 4 al 7% o sea tiene mortalidad o sea un avance muy lento por lo tanto es muy importante evaluar también la esperanza de vida de nuestros pacientes antes de empezar a hacer un screening pues entonces por eso mismo se recomienda siempre o sea se recomienda evaluar la esperanza de vida ya que solo estaría indicado en personas en hombres que tengan una esperanza de vida mayor a 15 años si no no tiene indicación entonces viendo la esperanza de vida actual en nuestro país no se recomienda a hombres sobre los 70 años porque no generaría ningún cambio en nuestras conductas y generaría más un estrés y gasto de recursos también un estrés para el paciente y gasto de recursos para el sistema en general se habla de hacer el seguimiento cada dos años de los pacientes que tengan un alto riesgo de padecer cáncer de próstata siempre pensando en los antecedentes en los factores de riesgos que vimos anteriormente la Tati mencionó también antes en la hiperplasia los puntos de corte donde en general se habla de un punto de corte de 4 nanogramas por ml pero eso hay que ajustarlo por edad también como mencionó la Tati y eso repetirlo si es que está normal cada dos años pero siempre en todas las guías que uno revisa se habla mucho de de conversarlo con el paciente y evaluar como el riesgo beneficio del cáncer de próstata o sea de realizar el screening de cáncer de próstata por tanto ahí nosotros también con la Tati vimos que hay una función importante de nosotros en la atención primaria de evaluar bien y conversar bien con el paciente cuál sería el beneficio como vamos a ver más adelante los tratamientos que existen y qué hacer en caso de que salga alterado o o si no esperar y aplazar el screening también hay que tener ojo con los niveles del antígeno prostático cuando tengamos pacientes que ya están en tratamiento con los inhibidores de la 5 alfa reductasa porque como mostró la Tati producen hasta un 25% disminución del tamaño de la próstata por lo tanto hay que ajustar los niveles de antígeno prostático en estos pacientes como vamos a ver en el esquema que viene donde es importante ver en estos pacientes evaluar el nadir que se llama que es el punto más bajo el antígeno prostático más bajo que haya tenido este paciente durante el tratamiento entonces si tenemos un paciente que está en tratamiento con inhibidores de la 5 alfa reductasa tenemos que primero evaluar si el paciente está cumpliendo el tratamiento o no si el paciente está cumpliendo el tratamiento y está en tratamiento debemos esperar 4 a 6 semanas que es donde se espera que se encuentre el nivel más bajo de antígeno prostático y en ese momento cuando ya el paciente lleva 4 a 6 semanas de tratamiento tomar un antígeno prostático y ver si está variado más de 0,3 si el antígeno prostático ha variado más de 0,3 desde el punto más bajo se debe derivar urología para descartar un cáncer de próstata si este ha variado menos de 0,3 y persiste en este nivel bajo se sigue con el seguimiento anual y se puede continuar con el tratamiento entonces es un tema súper controversial porque no están claros los beneficios del screening o el cribado poblacional en los pacientes que no tienen ningún síntoma ya que de manera aislada el antígeno prostático no tiene la sensibilidad y la especificidad suficiente para hacer una prueba de screening entonces a raíz de eso nosotros también agregamos en la encuesta que le hicimos preguntas sobre esto y preguntamos si se solicitaban regularmente el antígeno prostático de ahí vimos que hasta un 74% si solicitaba regularmente el antígeno prostático y respecto a eso le preguntamos a quienes se lo piden y nos salió que un 62% o casi ya 63% lo pide a todos los pacientes hombres mayores de 50 años entonces acá queríamos también saber sus opiniones al respecto qué opinan ustedes del screening con antígeno prostático qué ideas tienen a quienes se lo piden abrimos la palabra yo en general yo en general o sea de repente cuando vienen por chequeo en general ahí se los pido a estos pacientes de repente un poco para tener el basal como al menos lo que yo tenía como entendido era como si es que empieza a tener un aumento con los años superior a ya no me acuerdo bien el valor ahí se podría como considerar como de patología más maligna entonces más que nada como para tener un basal y después un par de años después pedir otro y si es que hay un gran cambio ahí sospecharlo y en general cuando vienen por chequeo generalmente se me pasa pedirle a los mayores de 50 años yo también podría decir lo mismo como que depende un poco de las posibilidades que tengamos para pedir el examen por ejemplo me pasa antes yo no lo tenía disponible y muy pocos pacientes eran como que podían pagar el examen entonces quedaba como fuera del screening de chequeo médico anual por decirlo de una forma pero si otros pacientes pasa que vienen a pedirlo de forma dirigida entonces ahí obviamente si lo pedimos siempre les cuento mi experiencia les quiero contar mi experiencia que trabajamos en un centro privado y ahí la gente casi te lo exige que uno lo incluya en un chequeo por ejemplo cardiovascular o en un chequeo gastroenterológico dice y por qué no me pide también el antígeno prostático y en general yo se los pido y les explico miren en realidad lo voy a pedir porque en el fondo es para tener un valor inicial y de acuerdo a los resultados vamos a ver si es necesario repetirlo pero no quedamos muy contentos con esa respuesta parece que está muy enraizado que hay que pedirlo así como como de rutina yo en general lo pedía antes también como tipo screening pero después que hicimos una revisión también que la hemos hecho antes bueno cuando yo estaba en primero ya no porque según la última recomendación de la de esta como plataforma de la US Task Force que es del 2008 perdón 2018 ya no o sea es recomendación tipo C hacer un screening después de los 55 años incluso hasta los o sea entre 55 y 70 por los por los daños de un o sea por los riesgos que implica un examen un falso positivo en el fondo así que ya como que igual cambió un poquito esa conducta y les explico en el fondo los riesgos y beneficios que se ve lo veo como personalmente con cada paciente como bien individualizado súper bien sí yo también se los pido solo a pacientes con síntomas mayores de 50 y o con antecedentes familiares claro como comentaban ahí claro la última es un tema igual súper controversial yo creo que está muy enraizado como en los pacientes porque en un momento se hizo mucho se tomaba mucho antígeno prostático se usó mucho como screening y luego se fueron viendo los efectos de esto donde se hicieron muchas biopsias con todo el riesgo que eso tiene y hasta tratamientos con el riesgo que eso trae y que después salían negativas o con cánceres de muy bajo riesgo que también se podrían haber observado y que no habrían tenido una repercusión en la vida de los pacientes por lo tanto claro las indicaciones actualmente en general lo que se habla en todas las guías como les comentaba es como que hay que conversarlo con los pacientes eso es lo que se dice pero claro las indicaciones como con recomendación son en pacientes con síntomas urinarios y en pacientes con antecedentes familiares en pacientes con antecedentes familiares se podría empezar desde los 40 años a tomar el antígeno prostático y como mostró anteriormente la Tati claro en algunas guías hablan de un aumento anual como sospecha de malignidad de un aumento anual de alrededor de un 0.75 y en otras de un 1 de un nanogramo por ml anual pero claro hay que quedarse con la idea de que no es un buen método de screening por lo tanto solo en poblaciones de riesgo hay que se realizar no sé algún otro comentario respecto y bueno y el diagnóstico entonces finalmente cuando ya tenemos un paciente que lo sospechamos ya sea por los antecedentes de riesgo o porque le solicitamos el ape y ha tenido este aumento o porque tiene un ape mayor a 4 que ya sería sospechoso y hay que derivarlo finalmente el diagnóstico es con una biopsia y una biopsia guiada por ecógrafo transrectal donde se toman varias muestras del tejido se habla de un mínimo de 12 muestras pero lo óptimo sería obtener 20 muestras por lo tanto y esto como toda biopsia como todo procedimiento tiene sus riesgos como sangrado infecciones que si bien son bajos existen estos riesgos por lo tanto siempre hay que tener en mente que hacer un screening vamos a tener muchas también falsos positivos que los vamos a someter a este procedimiento sigo entonces para qué entonces también luego de esto cuando ya tenemos un paciente que tiene una biopsia y sale positivo para un cáncer de próstata para elegir cómo vamos a hacer el seguimiento o qué opciones de tratamiento tenemos hay que hacer una clasificación según para ver el riesgo de residiva o de progresión de estos pacientes este riesgo se hace con el valor del antígeno prostático la escala de glisson que vamos a ver también más adelante y con la clasificación de TNM que también la vamos a revisar vamos para adelante entonces primero el antígeno prostático se relaciona con la extensión del riesgo de mortalidad ya que se ha visto que el antígeno prostático menor a 10 representa menos de un 1% de diseminación canglionar un AP menor a 20 ya tiene menos de un 1% de metástasis ósea y cuando ya tenemos un AP mayor a 50 nos habla de un 50% de existencia de metástasis ósea por lo tanto ya teniendo un antígeno prostático según el nivel podemos hablar de la diseminación que ya va a tener este cáncer y por eso es parte de la clasificación luego tenemos el score de glisson que se realiza con la biopsia se toman entonces varias muestras de la biopsia y se va comparando la muestra con una escala de tejido normal que se tienen y se va viendo cuán parecido es el tejido de la muestra con el tejido normal un score de glisson bajo nos va a hablar de que la muestra que se tomó al paciente es más parecido con el tejido normal en cambio un glisson alto es una es una muestra que está más diferenciada por lo tanto es un cáncer de mayor grado la siguiente entonces y esto se toman no sé si ustedes han visto que generalmente se han visto un resultado de una biopsia de próstata pero sale el score de glisson y sale por ejemplo 3 más 4 igual 7 o a veces 4 más 3 igual 7 esto que muestra el glisson es que el anatomopatólogo el patólogo ve las muestras y ve cuál según del 1 al 10 que es el nivel de diferenciación cuál es la que más las dos que más se repiten entonces el primero por ejemplo si yo les digo que un paciente tiene un 3 más 4 lo que más se repite es un glisson 3 o sea sería bastante parecida la muestra al tejido normal y el que el segundo que más se repite es un glisson 4 y eso nos daría la suma un glisson 7 por eso es importante el orden también porque no es lo mismo tener un glisson 3 más 4 que va a dar un 7 que un glisson 4 más 3 ya que el primero nos muestra células que la mayor cantidad son células que ya están con un grado de diferenciación mayor por lo tanto es un cáncer más avanzado con un mayor riesgo de de expandirse y producir metástasis y esto está también relacionado con la mortalidad a 15 años ya que los glissons totales entre 2 a 4 tienen un 8% de mortalidad a 15 años ya cuando tenemos un glisson 5 hablan 14% glissons 6 44% glissons 7 76 ya con glissons muy avanzados 8 a 10 tenemos una mortalidad del 93% a 15 años a 15 años sí por lo tanto claro sí son casi la expectativa de vida es casi la expectativa de vida que va a tener el paciente si estamos pensando en pacientes que en general como dije antes la edad media de diagnóstico eran 70 años estábamos pasados de la expectativa de vida del paciente por lo tanto es un cáncer que tiene mortalidades a muy largo plazo por eso mismo que es importante ver el riesgo beneficio también de hacer screening ya que vamos a tener un paciente que quizás el cáncer no le va a afectar su vida y le vamos a agregar un estrés al paciente sabiendo que tiene un cáncer sigamos más adelante y la otra etapa la otra parte de la etapificación o la clasificación es la etapificación perdón que tiene como dos dos partes esto generalmente se repite bastante con diferencia de los cánceres pero casi todos los cánceres tienen una clasificación TNM donde la primera etapa entre el T1 y el T2C que son etapas de cáncer localizado eso se hace una determinación a través del tacto rectal no necesita un estudio más allá ya que si vemos la descripción de cada una de las etapas son solamente con el tacto rectal o sea de las T1 en general son cánceres que no se detectan con el tacto rectal o sea son solamente con la biopsia que ya le hicimos para determinar el glisson y como con la sintomatología y los T2 son con el tacto rectal en general que entonces en el T2A tenemos una afectación de la mitad pero de un solo lóbulo el T2B tenemos más de la mitad de un lóbulo pero que todavía es unilateral y un T2C ya es una afectación de los dos lóbulos al tacto rectal en cambio ya cuando pasamos ya a la etapa 3B o a la clasificación 3 perdón la clasificación T3 es cuando ya tenemos una extensión mayor por lo tanto esta esta clasificación ya es con estudio con imágenes donde se ha visto que principalmente bueno los estudios internacionales y acá en la parte privada se hace con una resonancia magnética pero en la guía GES está indicado y generalmente en la parte pública está indicado el TAC como estudio de la invasión ganglionaria y vesícula seminal y ya cuando se sospecha metástasis está indicada la cintigrafía cuando se sospecha metástasis ósea principalmente por dolor está indicada la cintigrafía pero la idea de esto es quedarnos con que la etapa la clasificación como principal es con el antígeno prostático la diopsia a través del glison y el tacto rectal y con eso nosotros podemos ver la clasificamos los pacientes según bajo intermedio o alto riesgo y según eso se ven las alternativas terapéuticas en los pacientes de bajo riesgo que serían hasta con una clasificación al tacto por ejemplo hasta un T2A que sería una afectación solamente de un unilateral de la próstata con antígenos prostáticos bajos y con glison también bajos se pueden plantear entonces la observación activa la espera vigilada que lo vamos a ver un poco más adelante la prostatectomía radical o radioterapia y ya cuando van avanzando en riesgo se van planteando otras alternativas pero lo que es importante como recalcar acá es que si vemos en los pacientes de bajo riesgo ya se plantean alternativas quirúrgicas como radical o radioterapia entonces pasemos un poco a la siguiente entonces vamos viendo que ya desde el tratamiento las opciones de tratamiento en el bajo riesgo ha tomado mucho ahora ha tomado ha aparecido mucha importancia perdón ha tomado mucha importancia la observación o vigilancia activa que se le denomina que es en pacientes que tienen una enfermedad de bajo riesgo enfermedad mínima con bajo riesgo de progresión se le podría hacer un observance observar con un protocolo estricto de vigilancia y ofrecerle tratamiento o intervenir solamente cuando ya haya una progresión o aumente este riesgo de una enfermedad más avanzada o existan síntomas ya que los procedimientos curativos tienen sus riesgos como vamos a ver más adelante por lo tanto se podría ofrecer también observar con un seguimiento súper estricto sí entonces hay que tener bien claro qué pacientes se les puede ofrecer esta alternativa en general se le ofrecen como vemos a T1 o T2A que serían con poca extensión glisos un poco diferenciados o sea de bajo riesgo con antígenos prostáticos bajo deben tener una buena biopsia por eso decía que la biopsia en general tiene un mínimo de 12 muestras pero se recomienda que sean de 20 muestras para tener un mejor resultado y en general también se recomienda bastante que sean pacientes que tengan que se les haya dentro de estas muestras no tengan más de un 50% de cáncer entonces y también pacientes con expectativa de vía alta ya que los vamos a estar siguiendo muy de cerca y para luego ofrecerle un tratamiento y el seguimiento entonces de estos pacientes en que se les podría ofrecer esta alternativa tiene que ser con antígeno prostático y tacto rectal cada 3 a 4 meses y biopsia entre al año del diagnóstico y después cada 2 a 5 años hasta los 70 o 80 años dependiendo del paciente también entonces cuando tenemos un paciente con observación activa y que lo estamos siguiendo con estos parámetros que nos debería hacer pensar en que el paciente está teniendo un aumento de su riesgo de un cáncer más agresivo es que se duplique el antígeno prostático en menos de 3 años o que aumente más de 10 nanogramos por ml entonces hay que tener y hay que hacer la diferencia así tal pasa a la siguiente con la espera vigilada que tienen nombres muy parecidos pero hay que hacer la diferencia ya que la espera vigilada es otra opción de tratamiento pero es en pacientes con expectativas de vida menor a 10 años entonces estas en general al paciente no se le va a ofrecer después una alternativa terapéutica sino que se va a observar que el paciente cómo va evolucionando para ver si el paciente presenta síntomas y ofrecer alternativas para tratar estos síntomas y manejarlo ya que son pacientes que tienen expectativas de vida baja por lo tanto no tendría sentido someterlo o con mucha comorbilidad que no tendría sentido someterlo a una cirugía o a una intervención más grande sino que solamente manejar los síntomas como se puede hacer con el tratamiento hormonal que también vamos a ver un poco más adelante entonces hay que diferenciar estas dos cosas la observación activa con la espera vigilada la observación activa entonces para pacientes con expectativas de vida larga con poca comorbilidad y con cáncer de bajo riesgo donde lo vamos a vigilar para eventualmente después ofrecerle un tratamiento curativo en cambio la espera vigilada son pacientes con expectativas de vida baja corta con comorbilidades donde vamos a estar observando la aparición de síntomas para ofrecer un tratamiento más bien sintomático pero no curativo entonces en esas alternativas en las dos que sean nosotros como médicos familiares cumplimos ahí un rol de acompañamiento de la familia y de guía en las terapias en los tratamientos que podrían venir ya que son pacientes que van a estar con un diagnóstico de cáncer pero que va a estar sin tratamiento y eso puede generar mucha angustia por lo tanto va a necesitar también mucho apoyo por parte de nosotros otra alternativa y que también está planteada desde los cánceres de bajo riesgo como veíamos es la prostatectomía radical no hay que pensar que la prostatectomía radical ya es un tratamiento para etapas avanzadas sino que se podría plantear eventualmente desde las primeras etapas como dijimos antes se reserva para pacientes o para usuarios con expectativas de vida mayor de 10 años que no tengan patologías concomitantes graves y que consiste en resecar la próstata junto con las vesículas seminales que tienen una sobrevía libre de residiva entre 80 a 90% por lo tanto es un tratamiento curativo lo que sí tiene complicaciones como son la incontinencia entre un 5 y un 20% la incontinencia urinaria la disfunción eréctil que ahí varía entre un 30 hasta un 100% que todos tienen algún grado de disfunción eréctil luego de la de la cirugía y que si bien esta va revirtiendo con el tiempo hasta un 43% tiene todavía algún grado o refiere problemas con la erección después de dos años del tratamiento por lo tanto por eso que hay que hay que pensarlo bien en ofrecer estas alternativas en pacientes jóvenes o que quieran mantener todavía o no necesariamente jóvenes pero que quieran mantener todavía una vida sexual activa y también pueden presentar estenosis letral hasta un 19% lo otro que es muy importante mencionarle a los pacientes y que se menciona poco en general me acuerdo cuando he pasado por algunos servicios de urología la mayor queja que tenían los pacientes como en los controles post prostatectomía radical era que nadie les dijo que no iban a tener eyaculación y es una cirugía que suprime definitivamente la eyaculación que no no el orgasmo no la sensación del orgasmo pero si la eyaculación y que para los pacientes es una sensación bastante extraña al principio finalmente se acostumbran pero es una sensación bastante extraña en al principio y que nadie se lo informa generalmente por lo tanto debe ser como la mayor queja que tenían que nadie les había dicho que no iban a tener eyaculación por lo tanto también es un es un hecho bastante importante en recargarlo a los pacientes y en la toma de decisiones informadas que van a tener la otra alternativa que existe que también se podría plantear desde la etapa inicial es la radioterapia la radioterapia existen de dos tipos tenemos una radioterapia externa y la otra que es la brachiterapia que sería como una radioterapia interna como se ve en la imagen que está al costado se insertan estas como como unas pastillas o ramitas en la próstata que son radioactivas que tienen que van a hacer una radioterapia pero muy localizada en la próstata esta eso sí esta técnica decía bueno es más cara y requiere una gran técnica del operador para tener éxito por lo tanto esta en general no se realiza en el sistema público y en el sistema privado sí se está realizando en algunos centros pero es muy importante ahí la técnica del operador y la experiencia que tenga el operador en esta técnica para tener buenos resultados los efectos de toxicidad que tienen en general estos son de radioterapia externa más bien son los principales son síntomas gastrointestinales como rectitis consistente en sangrado incontinencia rectal que se presentan entre un 5 un 8% de los pacientes o geniturinarios consistitis con sangrado miccional urgencia incontinencia miccional y estenosis de uretra está en un 1-13% y también tiene afectación aunque menor que la que la prostatectomía radical de la función eréctil y tiene una sobrevida libre de recibida muy parecida a la prostatectomía entre unos 80 y un 90% por lo tanto también es una alternativa posible en etapas iniciales y luego la otra alternativa de tratamiento que existe pero esta alternativa sí ya está reservada para las enfermedades avanzadas o propiamente ya metastásicas por lo tanto no es porque no es una alternativa curativa ya que la duración media de la respuesta o sea de la mejoría de síntomas de la regresión de la enfermedad es de 2,5 años y luego presentan residía por lo tanto está indicado en pacientes que van a tener una expectativa de vida baja de alrededor lo ideal sería indicar un paciente de expectativa de vida de 2,5 años que son la respuesta media esta hormonoterapia hay varias fórmulas como la orquestomía bilateral donde se retiran los testículos eliminando casi totalmente la producción de testosterona por lo tanto eso también tiene una afectación para el paciente tanto estética como psicológica por lo tanto también está reservado para pacientes donde ya no no pretendan tener por ejemplo actividad sexual o o que ya no tengan una expectativa de vida muy alta o también existen los agonistas de la de la LH y los antagonistas de la LH son dos vías distintas unos agonizan y otros antagonizan y como podemos ver acá en la imagen que es el eje hipotálamo hipófisis gonadal del hombre en general lo que se hace es se ataca la estimulación de la LH a la célula de Lady donde se produce la testosterona a través de esta estimulación entonces se puede primero usar con agonistas de la LH que son agonistas de depósito se plantean ahí terapias en que se pueden dar cada dos cada tres o cada seis meses inyecciones de los agonistas donde en un principio ya que le estamos suministrando la hormona va a haber un flare que se llama va a aumentar la testosterona y luego se sensibilizan estos receptores y empieza a bajar la producción de testosterona pero esto también se hace resistente a través de los años con una duración de 2,5 años y lo otro son los antagonistas de la LH donde se bloquea la acción de esta hormona y entonces tampoco existe la producción de testosterona que como habíamos visto también como había mencionado Tati anteriormente en hiperplasia la testosterona es como la principal hormona que genera crecimiento de la próstata y también del cáncer prostático cuando tenemos pacientes con hormonoterapia es importante también que ya no se sigue no se hace el seguimiento con el antígeno prostático ya que pierde totalmente su sensibilidad y especificidad para el seguimiento sino que se hace con los niveles de testosterona donde estos tienen que ser menor a 50 nanogramos por decilitro para llevar el seguimiento hay que tener si en mente ahora si lo siguiente los efectos adversos que puede tener esta hormonoterapia que estos si nos pueden llegar si bien la hormonoterapia va a estar indicada por el urólogo o el oncólogo si a nosotros nos pueden llegar o nos puede tocar hacer seguimiento de estos pacientes o nos pueden llegar a consultar pacientes por síntomas y que tenemos que tener en mente cuáles son los síntomas de efectos adversos producidos por esta hormonoterapia y como habíamos visto anteriormente en general están asociados a la baja de la testosterona entonces tenemos síntomas en la esfera sexual con disminución del deseo sexual impotencia fatigabilidad como habíamos dicho ginecomastia crecimiento mamario o síntomas pasomotores pueden presentar bochornos los pacientes lo importante es que hay que tener muy en mente estos síntomas y relacionarlos con la hormonoterapia y preguntar eso también es muy importante el riesgo de osteopenia y osteoporosis que representa esta baja en la testosterona y bueno y todas las complicaciones que esto trae y aparte que estamos hablando de pacientes ya añosos los que van a estar con la hormonoterapia de la edad avanzada por lo tanto el riesgo de fracturas patológicas va a ser aún mayor si es que están con la hormonoterapia y es por esto que todos los pacientes que estén en tratamiento con hormonoterapia deben recibir suplementación de calcio y de vitamina D también se habla ahí respecto de mantener pesos corporales adecuados y prácticas de ejercicio periódico ahí teníamos como un poco una dicotomía porque si se habla de pacientes con expectativas de vida y con cánceres muy avanzados es complicado pedirles que hagan ejercicio pero se podría aparte que si pensamos que la principal metástasis del cáncer es metástasis ósea los dolores óseos del paciente van a ser muy inhabilitantes para realizar el ejercicio periódico entonces si bien está indicado eso hay que evaluarlo bien persona a persona ya que puede ser un punto complicado de ofrecer al paciente y bueno suspender totalmente el tabaco y el alcohol por el riesgo de malignidad y de otras comorbilidades que esto trae y que nos puede disminuir la calidad de vida en estos pacientes sigamos entonces si tenemos estas opciones de tratamiento luego el seguimiento de estos pacientes ya sea con prostatectomía radical o radioterapia en general la residiva es de entre un 10 a un 30% y generalmente se produce después de 5 años y se recomienda hacer el seguimiento de estos pacientes con antígeno prostático cada 3 meses de los primeros 2 años luego de la intervención más que la cirugía y que puede ser un radioterapia pero ahí varían un poco los cortes luego cada 6 meses desde el tercer año por operatorio y anualmente después del quinto año después del tratamiento entonces pacientes que tenemos una prostatectomía radical donde se se reseca totalmente la próstata estos pacientes deberían quedar con niveles de antígeno prostático indetectables ya que el antígeno prostático solo se produce en la próstata por lo tanto un aumento de 0,2 nanógramos por ml que es como que es lo que se habla que es la sensibilidad de la prueba en sí o sea una prueba no puede detectar niveles o variaciones menores a 0,2 por lo tanto cualquier aumento en dos tomas seguidas ya nos indicaría que podríamos estar frente a una recurrencia en cambio en la radioterapia como no se reseca totalmente la próstata sino que solamente se genera como una muerte celular pero no de la totalidad de las células si presentan todavía antígeno prostático por lo tanto ahí también es importante ver cuál es el mínimo al que llega el paciente al mínimo nivel de antígeno prostático que llega el paciente el nadir de AP esto se logra en general entre los 12 a 36 meses después de la radioterapia por lo tanto deben ser seguidos con antígenos prostáticos seriados hasta llegar al punto más bajo que sería el nadir y luego sobre ese nadir ver si es que sube más de 2 nanogramos por ml plantear una residida y en los pacientes con hormonoterapia se planteaba que claro se podía mantener el nivel de corte de los 4 nanogramos por ml pero en general hablaban de que el antígeno prostático perdía validez en seguimiento de estos pacientes y se planteaba más seguimiento con testosterona además que son pacientes con una terapia no curativa por lo tanto es más bien ver que el tratamiento todavía esté siendo efectivo para el manejo de los síntomas y del avance de la enfermedad más que el avance propiamente tal de la enfermedad para poder plantear un tratamiento posterior en las metástasis que se generan como ya hemos dicho en el general el 78% de los pacientes se presentan al diagnóstico con un cáncer localizado un 12% en general ya tiene un compromiso de los anclos linfáticos regionales y un 6% tiene metástasis a distancia donde la gran mayoría es a los huesos principalmente columna y menos de un 2% presentaban a otras zonas como testículos cerebro hígado o pulmón pero siempre es importante recordar que metástasis puede existir a cualquier tejido y como pongo acá estas fotos para recordarlo esto es un metástasis de cáncer de próstata cutáneas a distancia en la zona pectoral de un paciente si bien es súper raro están hablaban de 50 casos que están descritos en el mundo hay que siempre a lo que voy con esto es que siempre hay que examinar a los pacientes cuando tengamos seguimiento de pacientes con cáncer hacer un buen examen físico y plantearse la posibilidad de que existan estas metástasis que hay que darle un tratamiento ya que generan molestia y bajan la calidad de vida de los pacientes bueno y también recordar que el cáncer de próstata es en persona de 15 años y más está dentro de la patología GES donde pueden acceder todas las personas de 15 años o más con el diagnóstico o reaparición o residiva de los cáncer de próstata y esto es luego de la confirmación diagnóstica por lo tanto es luego de la biopsia como vamos a ver vamos a ver en que el GES se activa ya en el nivel secundario cuando se hace la biopsia por lo tanto nosotros en los ESFAM solamente tenemos la sospecha y con eso debiésemos derivar y ya cuando se le realiza la biopsia que puede ser muchos meses o incluso años después de la sospecha se activa el GES con los plazos que vienen más adelante siguiente que desde que se realiza la sospecha para la etapificación existen 60 días luego de esta etapificación que habíamos dicho para un tratamiento inicial son 60 días después de la etapificación y luego para algún tratamiento complementario 30 días más y en el seguimiento son primer control en 45 días pero aquí hay que recalcar que claro esto es desde la biopsia por lo tanto puede pasar bastante tiempo en el paciente desde que nosotros le deriamos con la sospecha hasta la biopsia por lo tanto ahí también el paciente va a requerir va a requerir harto acompañamiento y manejo de la ansiedad de parte de nosotros no sé algún comentario respecto al cáncer dudas preguntas les voy a contar de mi experiencia estoy atendiendo a dos personas que son diabéticos de 80 años que hicieron la prostatectomía total y ahora están con no tengo una explicación clara porque están con leucopride y se inyectan cada 3 meses y los siguen controlando con antígeno prostático y no con la testosterona y siempre he tenido esa duda y es como están los dos en el auge y sus controles son permanentemente con antígeno prostático no tengo una justificación de eso y siempre salen menos de 0 1 pero niveles de testosterona no 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 se lo piden de rutina en lo que en los controles con neurólogos bueno es lo que me ha tocado ver sí claro según las guías que vimos que revisamos con Tatiana hablaban de claro en pacientes que ya están con hormonoterapia no tendría mucha indicación en antígeno prostático sino que el seguimiento debería ser con testosterona para ver que todavía sea efectivo ese tratamiento y no buscar otras alternativas por lo tanto no sé que quizá los urólogos tienen alguna otra indicación pero que nosotros realmente no no usan un criterio y como ejes de un nivel terciario entonces poca información cuando uno les pide sin embargo cuando cuando se descompensan de la diabetes ahí piden apoyo porque son los dos son personas diabéticas los dos son flacos son están adelgazados con poca masa muscular entonces cuando les piden efectivamente dicen no tiene que hacer más actividad física pero pero están delgados y desde el punto de vista metabólico los dos casos que yo atiendo están bien compensados no necesitan insulinoterapia porque en el fondo la baja la baja de su masa muscular fue secundaria a este tratamiento que le bloqueó los andrógenos bueno esa es la experiencia actual ningún otro comentario dudas y en relación al suplemento del calcio y la vitamina D ahí hay que tener ojo porque a veces puede ser hasta hipertenso entonces tú entras ahí en una en una dicotomía le dejo no le dejo bueno hay todo un cuestionamiento sobre la efervescencia actual de la vitamina D sí sí claro según la la guía GES esa tenía como evidencia tipo A pero tanto una una indicación bastante fuerte de que todos los pacientes debiesen tener eso pero siempre es paciente paciente evaluando los riesgos de cada paciente y la necesidad también de cada paciente sí exactamente por eso son recomendaciones solamente no aparece nada en relación a la densitometría ósea no no sale mencionada en la guía no como como que haya que tomar como seguimiento o desde un punto inicial para iniciar tratamiento no no exactamente y en el estudio de las metástasis me perdí una parte no sé si si salía la el sintigrama el sintigrama sí el sintigrama está indicado cuando hay sospecha de metástasis en general o sea pacientes con dolor óseo en general se les toman sintigrama pero si existe solamente como sospecha de cáncer localizado o infectación ganglionar local está más indicado el estudio con imágenes TAC o resonancia ok bien ahora sí entonces como conclusiones nosotros planteamos primero que bueno dado el envejecimiento de nuestras poblaciones a cargo y el y el aumento que esto conlleva de patologías prostáticas ya que vimos que tiene una gran relación con con la edad nos plantea hoy un desafío que como médicos de familia debemos estar actualizados en el diagnóstico y las opciones terapéuticas que existen para estas patologías y para poder ofrecérselas y acompañar a nuestra población como médicos de familia también nos toca como decía la misión de acompañar a los pacientes que padecen estas patologías ya que si son patologías que en general tienen baja mortalidad o mortalidad a muy largo plazo si presentan afectaciones a la calidad de vida como veíamos en hiperplasia prostática indicación de sonda o tratamientos que no están incluidos en la atención primaria por lo tanto tienen una afectación también económica nos va a obligar a acompañar a estos pacientes en estos procesos que pueden ser muy largos también por la baja mortalidad o mortalidad a largo plazo que tienen también como decía Jack el cáncer de próstata es una patología de lenta progresión como estábamos diciendo y de mortalidad a largo plazo es fundamental como lo nombré el manejo de la ansiedad y la incertidumbre que maneja este diagnóstico sobre todo en pacientes que vamos a tener por ejemplo que se les plantea la observación activa son pacientes que van a estar con el diagnóstico de un cáncer pero que van a estar sin ningún tratamiento solamente seguimiento y eso puede generar una gran angustia y preocupación en el paciente y que van a necesitar ahí mucho apoyo y contención y consejos para que tomen las decisiones más informados también sabemos que ya que no hay resultados concluyentes en torno a los indicadores de screening como hablábamos es fundamental también poder educar y explicar los peores y los contras que tiene la pesquisa dando la autonomía a los pacientes en el fondo no tenemos una respuesta clara de si es que realmente hay que tomarlo o no hay que tomarlo en medio de 50 años sin embargo sabemos que sí el tomar un examen también tiene contras y que también tiene en el fondo estos falsos positivos tenemos los riesgos en el fondo de hacer pruebas terapéuticas que tienen consecuencias o sea una biopsia prostática por ejemplo tiene consecuencias para el paciente desde la incomodidad desde el costo económico desde los riesgos de infecciones de sangrados y también en el fondo esto nos va a llevar a dar sobre tratamiento y sobre diagnosticar en el fondo sabemos que como decía Lorenzo hasta un 70% de los pacientes que se les hace autopsia a los 80 años tenía cáncer sin embargo fallecieron de otras causas y el cáncer no fue un gran problema en su vida entonces entendiendo esto también tenemos que saber que hay veces que si el paciente está bien no siempre vamos a querer en el fondo tener un diagnóstico si un paciente que tiene sobre 65 años sobre 70 años en el fondo hasta dónde vamos a llegar y eso también es lo que tenemos que entregar la autonomía del paciente entregarle información y que él mismo también vaya decidiendo en el fondo no podemos negar un antígeno prostático a alguien que lo llega solicitando y por otro lado en el fondo tenemos que observar que nos queda esta sensación de que las guías internacionales dan mucho más protagonismo en el diagnóstico y el tratamiento de la atención primaria y a los médicos de familia ya muy por el contrario de lo que se indica en las guías chilenas para para las derivaciones de urología que en el fondo solamente dicen como un paciente con síntomas de tracto urinario que no esté complicado que no tenga una urgencia derivenlo y en el fondo esto también se contrapera un poco con las largas listas de espera que tenemos en los servicios de urología entonces también en el fondo como médicos de familia plantearnos también la posibilidad de poder actuar un poquito más poder hacer un poquito más y también cómo nos comunicamos con las cabezas para que esto también pase en la actualización de la guía GESP que ya es desde el 2011 ya debería empezar a actualizarse entonces también cuál es como nuestra postura frente a esto la guía la guía